Ya está, puede empezar por favor, es que era para grabar la sesión. Muy bien, muchas gracias a Francesc por la presentación, un honor poder participar en esta semana municipal. Mis primeras palabras también quieren ser de agradecimiento a la profesora Judith Gifreum, también a la coordinación técnica, a Eva Batalle y sobre todo expresarles la satisfacción que supone para mí poder compartir con todos ustedes esta jornada de tanto interés. Además de hacerlo en la misma mesa que, bueno, pues estimados colegas y, bueno, pues en especial la profesora Belén Noguera. Bien, como comentaba, como se comentaba en la presentación, voy a hacer un análisis de la situación actual del derecho a la contratación pública a nivel europeo y a nivel del derecho español para, bueno, pues sobre todo que analicemos los problemas que ahora mismo se debaten, los que los gestores, como son nuestros asistentes, los gestores, los aplicadores de este derecho a la contratación pública, bueno, pues pueden hoy tener delante sus expedientes de contratación o en su práctica relacionada con la contratación. Bien, voy a compartirles una presentación para que, bueno, que permita, si les parece el seguimiento de mis palabras. A ver si, así, sí, así se, pueden seguirlo bien. Correcto, sí, se ve todo perfectamente. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Sí, bien. Bueno, principalmente, ¿qué quería destacar en la intervención? El derecho a la contratación pública se encuentra actualmente, bueno, pues en el centro del debate administrativo, del debate político. Yo incluso me atrevería a decir que está adquiriendo una gran importancia como una disciplina incluso propia dentro del derecho administrativo o del derecho público. Está adquiriendo una sustantividad y, sobre todo, está reflejando hoy lo que es la evolución del mismo derecho administrativo. Pero, si hay un sector paradigmático donde se manifiesta, por ejemplo, pues la necesidad, por un lado, de mayor eficacia, eficiencia en la actuación de las administraciones públicas y, por otro, al mismo tiempo, la necesidad de mayores controles es este de la contratación pública. Yo creo que hemos tenido, hace, por desgracia, poco tiempo, durante la pandemia de la COVID y el estado de alarma y, después, la situación tan grave sanitaria, social, política en nuestro país, pues hemos tenido un ejemplo de cómo se planteaba la necesidad de que se hicieran compras por parte de los gobiernos de las administraciones públicas con mucha rapidez, con mucha agilidad, pero al mismo tiempo que ahí falló nuestro sistema jurídico, que hubieran debido tener unos controles, que se hubiera tenido que asegurar una calidad, que no se hubieran hecho adquisiciones, pues, en tan mal estado, con unos precios tan disparatados, con una tan mala gestión de los fondos públicos como la que hubo, por desgracia, durante la COVID. Bueno, pues eso nos ha puesto de manifiesto, si cabe todavía más, la importancia de la contratación pública, de una buena contratación pública, de una buena administración en la contratación pública y esos son los retos hoy que tenemos por delante. Hace mucha más falta una buena utilización de medios electrónicos, que la compra pública se desarrolle en todas sus fases, pues, a través de estos medios, más innovación, más impulso en la colaboración público-privada. Bueno, pues, en esos retos nos encontramos en la actualidad. ¿Por qué está adquiriendo también tanta importancia la contratación pública? Pues, a través de la misma, se están desarrollando toda una serie de principios generales que incluso se están expandiendo a otros sectores del derecho administrativo, principios como los de igualdad y no discriminación, libre concurrencia, la transparencia, la publicidad, la integridad, que hoy son claves para una buena administración. Y, al mismo tiempo, se está produciendo, pues, una unificación de procedimientos, de actuaciones, de formularios. Pensemos que el derecho de la Unión Europea tiene incluso un vocabulario común de la contratación pública, tiene formularios unificados. Nosotros, contamos hoy, pues, con unas prácticas de contratación muy similares en nuestros países miembros, en los 27 estados que forman parte de la Unión Europea. Y la misma unión, ¿qué está impulsando? Pues, una profesionalización de la contratación, una especialización, una formación específica como la que ustedes están desarrollando en esta misma semana municipal o en estos programas formativos y que, a corto o medio plazo, la Unión va a exigir para trabajar en el sector de la contratación, tanto en el ámbito público como en el privado. Esa profesionalización va a ser muy importante, ¿por qué? Precisamente por las características propias del derecho a la contratación, que hoy demanda, pues, unos conocimientos, unas prácticas muy específicas. Más allá de ello, pues, no está de más insistir en que hoy el derecho a los contratos supone una actividad administrativa de alrededor del 20% del PIB de los países. Una buena parte del dinero público hoy se canaliza a través de las compras públicas. Pues, eso, si cabe, resalta la importancia no solo económica, sino al mismo tiempo social, estratégica, política, de creación de empleo, de desarrollo de las pymes, etc. En el ámbito de la contratación, pues, hoy hay incluso muchas fuentes del derecho internacional. Está la ley modelo de Naciones Unidas, el acuerdo de compras públicas de la Organización Mundial del Comercio. Están los tratados de libre compra entre la Unión Europea, por ejemplo, y muchos países de América Latina o del resto del mundo. O están los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que específicamente contemplan la contratación pública. Está una jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sobre todo de la Unión Europea, muy importante. Y, en definitiva, es un sector donde se manifiesta la evolución hacia un derecho administrativo global, hacia una unificación entre los sistemas jurídicos de nuestros países. Pero, bien, por entrar ya más concreto en el derecho vigente en España, la Ley 9.2017 es la norma que, con carácter básico, se aplica a todas las administraciones y entidades públicas españolas. Es la norma de referencia en materia de contratación, la que todos los operadores tenemos que aplicar en este sector. Pero no olvidemos una cosa. La ley española viene del derecho europeo, incorpora la cuarta generación ya de directivas de la Unión en esta materia. Pensemos que la Unión, desde los años 70 del siglo XX, empezó a legislar en materia de contratos. Las directivas vigentes son de 2014 y son unas directivas que han dado una evolución muy importante en su regulación. Sobre todo, se puede resumir esa evolución en que se ha pasado de una legislación sobre contratación pública, claramente en España era así, con las leyes tradicionales, la ley de contratos del 65, la ley del 95, una ley muy pensada en las prerrogativas de la administración en los contratos, en los privilegios que tienen las administraciones en los contratos. Pensemos en las modificaciones contractuales, tan clásicas en nuestro derecho, en que la administración interpreta los contratos, sanciona a los licitadores. De las prerrogativas, la Unión Europea ha puesto el foco en los principios generales, que hoy son la esencia de todo el derecho de los contratos. Dice, sobre todo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todo el derecho de la contratación pública se puede sistematizar en torno a los principios, a la obligación de que las administraciones, al adjudicar los contratos, respeten la igualdad de trato, la no discriminación, la libre concurrencia, la transparencia, la publicidad. Y en la última evolución europea se destaca que, de una legislación muy pensada en la burocracia, muy pensada en los trámites administrativos, en la formación del expediente de contratación, lo que todos ustedes saben muy bien, la Unión ahora pone más interés en la estrategia en la contratación. A través de los contratos hay que conseguir otras políticas públicas. ¿Cuáles? Las sociales, las ambientales, la lucha contra el cambio climático, la innovación, el fomento de las pequeñas y medianas empresas. Hoy, la estrategia de la contratación debe ser el punto central de la regulación contractual. De esta forma, la Ley de Contratos 9-2017 plantea desde su artículo 1 una contratación pública sostenible, estratégica, también electrónica, transparente. Bueno, pues enseguida vamos a profundizar en estos aspectos. Pero siempre teniendo la idea de que detrás de la ley española están las directivas europeas, sobre todo la 2014-2024, lo que se conoce como directiva clásica europea sobre contratos, o la directiva sobre contratos de concesión novedosa, la que por primera vez se regula de forma completa en Europa los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios. Bueno, pues en Europa ya se han regulado todas las fases de la contratación, preparación y adjudicación, que eran las tradicionales, siempre se había hecho así, pero ahora ya también, desde 2014, efectos, extinción, limitación de los modificados, pago, todo eso se regula hoy en la legislación europea, que por lo tanto es hoy el centro de la regulación nacional. ¿Qué características hoy tiene ya en derecho español la legislación de contratos? Pues la más acentuada es que está expuesta a constantes modificaciones. Este es un fenómeno muy propio del derecho de los contratos, y es que constantemente hay reformas normativas. Para los que trabajamos en este sector, raro es el día que no nos encontramos alguna nueva reforma. Ahora mismo ya se está tramitando la ley de presupuestos para 2023, pues hay varias reformas de la ley de contratos que veremos a ver si finalmente se aprueban. Pero es que venimos de la ley de presupuestos para el 2022, que también introdujo reformas, venimos de una pandemia en la que durante el estado de alarma hubo varios decretos-leyes que directamente afectaron a la contratación pública, no solo para regular la contratación de emergencia, sino para otros muchos aspectos de suspensión de los contratos, de concesiones, de equilibrio financiero, bueno, de reformas constantes en esta materia, o, por dar otras referencias recientes, la ley 2022 de calidad de la arquitectura, reforma varios preceptos de duración de los contratos, de otros aspectos, la ley 18-2022 de creación y mantenimiento y crecimiento de empresas, regula... El micrófono, el micrófono, por favor, se le ha desactivado. Disculpe. Sí, la ley 18-2022 de creación y crecimiento de empresas ha modificado la regulación del pago a subcontratistas y a contratistas, o la relación de contratistas y subcontratistas, es decir, que constantemente estamos sujetos a modificaciones. Eso, al final, ¿qué está produciendo? Inseguridad jurídica. En un sector que tenía que ser muy estable, donde las reglas se conocieran por todos, se aplicaran de manera unánime o unificada, estamos llevando a lo contrario, a que hay muchos problemas aplicativos, interpretativos, dudas, y ahí es donde tenemos que acudir a interpretaciones de la ley. ¿Dónde se encuentran hoy, principalmente, en las resoluciones de los tribunales de recursos? Tanto el Tribunal Administrativo Central Estatal, como los autonómicos, el Tribunal Catalano, el resto de tribunales administrativos de recursos contractuales, están dando una interpretación de la ley de contratos muy reciente, muy al día. También, por supuesto, las juntas consultivas, la estatal y la autonómica, y mucho menos ya los tribunales de justicia, que en España intervienen de forma muy lenta, muy retrasada, y que, bueno, pues en muchos casos están todavía aplicando leyes de contratos anteriores, la ley de contratos del sector público de 2007, y no todavía la del 17, sobre todo en sentencias del Tribunal Supremo. Pero, en definitiva, es una legislación muy cambiante, que para quienes trabajan en el sector, pues se hace complicada, difícil, y, como digo, no es eso lo deseable. Avanzamos en este derecho de los contratos y en el modelo que plantea hoy la ley de 2017. Claro, se consagra una contratación pública social sostenible ambiental. ¿Dónde está eso recogido en la ley? Pues lo tenemos principalmente en el artículo 1.3, artículo 1.3, que de una forma muy amplia consagra como principio general la utilización social ambiental de la contratación. Pero es fundamental también que tengamos en cuenta otros preceptos de la ley, como el 145, que cuando regula los criterios de adjudicación de los contratos y establece que podrán ser sociales y ambientales, recoge que, para que esos criterios sociales o ambientales estén conectados con el objeto del contrato, hay una definición muy amplia en el 145.6. Este es un aspecto muy importante para que se puedan de verdad utilizar estos aspectos sociales o ambientales como quitéos de adjudicación de los contratos. Y veremos cómo eso no siempre se está interpretando bien por los tribunales de recursos contractuales. O el artículo 202, o las condiciones especiales de ejecución de los contratos, que también lo interpreta de una forma amplia, o también se consagra de una forma amplia en la legislación de contratos. Esa influencia europea, yo la quería destacar sobre todo al aplicar nuestra ley de contratos y en este sentido conectarlo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión, que es la que nos está dando criterios para esa utilización social o ambiental de la contratación pública. Si nos vamos a la exposición de motivos de la ley de contratos, que por supuesto recoge la idea europea de que la contratación pública es un instrumento para incorporar otras políticas. ¿Qué políticas? Las sociales, las ambientales, la de innovación y desarrollo, la de promoción de las pymes. Eso sí, dice la propia ley de contratos, haciendo mención al derecho europeo. Todo ello garantizando la eficiencia en el gasto público y los principios generales. Los principios dentro de los cuales el básico es el de igualdad, su en vez es el de no discriminación, y por supuesto transparencia, proporcionalidad, integración. Vamos a hablar un poco más concretos. En el artículo 1.3 de la ley se obliga a que en toda contratación pública se incorporen de manera transversal y preceptiva criterios sociales y ambientales. Es muy amplia la consideración de forma transversal para todos los contratos, mayores y menores, para todas las fases de la contratación, preparación, adjudicación, efectos de extinción. Hay que ver dónde integrar esos aspectos, pero debe hacerse en cualquier caso. ¿Cuál es el límite? Que se guarde relación con el objeto del contrato, pero aquí hay que conectarlo con el 105.6 de la ley de contratos, que es una conexión muy amplia y hay que respetar los principios generales, que es el mínimo común que hay que garantizar, como ha dicho, por ejemplo, con claridad el Tribunal Constitucional, cuando ha interpretado la legislación de contratos. Yo les quería resaltar una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la de 30 de enero de 2020, que reconoce como principios generales de la contratación pública la obligación de cumplimiento por los licitadores y contratistas de las obligaciones sociales, ambientales y laborales. Sociales, ambientales y laborales. Fíjense que lo considera como principios de la máxima relevancia europea. Hoy la referencia a los principios generales en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que es básica, se recoge mucho o se está utilizando en su doctrina muy claramente por nuestros tribunales de recursos. Esos tribunales, tanto el estatal como los autonómicos, en sus resoluciones, y basta ver cualquiera de ellas, citan constantemente los principios generales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso yo, como gestores de la contratación, les recomendaría también en su práctica contractual utilizar referencias a los principios generales y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Porque eso dota un expediente de contratación de una mayor fuerza. Es más difícil que se ataque una actuación administrativa que se apoya en los principios generales, que son los que constantemente el Tribunal de Justicia de la Unión está diciendo que hay que respetar al aplicar la legislación de contratos. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación en España ha publicado recientemente un informe, un informe especial relativo a la contratación estratégica. analiza cómo se está llevando a cabo esa contratación en España y llama la atención en varios aspectos. Sobre todo, advierte de que las condiciones especiales de ejecución social y ambiental sí se están utilizando bien en España, en muchos casos. Recordemos que la ley obliga, por lo menos, en todo contacto a introducir una condición especial de ejecución social o ambiental y eso se está introduciendo con carácter general pero no tanto como criterios de adjudicación. Las cláusulas sociales o ambientales no se están utilizando en muchos contratos como criterios sociales o ambientales. En muchos casos por las dudas razonables que los gestores de contratación tienen al aprobar pliegos, al desarrollar procedimientos de contratación no se fían de utilizar esos criterios sociales o ambientales por si se los impugnan. El porcentaje es bajo de utilización de quitéos sociales o ambientales en la fase de adjudicación del contacto. Eso llama la atención este informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión. Pero, claro, no tenemos que olvidar que estamos en un contexto no solo europeo sino internacional de utilización de estas cláusulas sociales o ambientales. Pensemos en la Agenda 2030 que los ayuntamientos están ahora utilizando mucho para sus políticas municipales. Los objetivos de desarrollo sostenible son hoy una referencia clave de las actuaciones públicas. Pues no olvidemos que entre esos objetivos el 12 recoge la compra pública estratégica, la importancia de la utilización de aspectos sociales y ambientales en la contratación. Y no olvidemos que en la ejecución de fondos europeos, que tanta importancia va a tener en los próximos años y ya lo está teniendo, la utilización estratégica de la contratación es clave porque así lo impone la Unión Europea en la reglamentación, en el reglamento que establece el mecanismo de recuperación y resiliencia o en el Pacto Verde Europeo. Son claras las obligaciones sociales y ambientales en la contratación. El Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia de España recoge esos pilares que son los europeos de transición ecológica, digital, igualdad de género, cohesión social. Son las grandes líneas que permiten hacer las inversiones de los fondos de recuperación europeos. Y en esos fondos y la normativa que los recoge principalmente a nivel estatal de la ley 36-2020 y luego la normativa autonómica que en cada comunidad se ha ido aprobando como en Cataluña que incorpora esas medidas principalmente lo que se hace es agilizar la tramitación de expedientes de contratación relacionados con los fondos europeos y conectar también esa regulación con la utilización estratégica de la contratación pública. En efectiva vamos a lo mismo que es que tenemos que aplicar una compra pública estratégica sostenible que incorpore esos aspectos sociales, ambientales, de innovación en todas las fases de la contratación pública. Y aquí yo quería resaltarles en especial algunos aspectos problemáticos. Y es que sigue habiendo dudas en la aplicación de estos principios generales en relación a veces con las prerrogativas de los contratos. Ha dicho el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que al interpretar las normas de contratación pública prevalecen los principios europeos, los principios de concurrencia, de igualdad, de transparencia sobre otras cláusulas de los contratos. Destaca el Tribunal Administrativo Central lo que consagra nuestra legislación ya desde antes incluso de la vigente ley de contratos. Y en esas resoluciones de los tribunales si hay un principio clave es el de igualdad de trato de los licitadores. Bueno, pues sobre estos principios resaltar que su aplicación es horizontal a todas las fases de la contratación y tanto por encima como por debajo de los sombreres europeos. Tanto para los contratos sujetos a regulación armonizada como para los no sujetos a regulación armonizada. Es trascendente este aspecto porque supone que nuestra obligación de aplicar los principios es para toda la contratación. En este sentido volver a la jurisprudencia europea y algunos hitos claves que pasan por la sentencia de 2002 Concordia que es la que claramente consagró la posibilidad de utilizar como criterios de adjudicación aspectos ambientales. El tribunal dijo que la oferta económicamente más ventajosa no debe ser en base a conceptos económicos sino por supuesto en base a criterios ecológicos o después la sentencia de 2012 relacionada con etiquetas ecológicas y etiquetas relativas al comercio justo también es importante porque amplía la consideración de vinculación de los criterios de adjudicación al objeto del contrato. El tribunal lo admite que se utilice de esta manera y la sentencia de 2015 sobre una condición de ejecución relativa a salarios mínimos que también acepta el tribunal extendiendo pues los aspectos sociales y ambientales en la contratación pública por darles una guía a mi entender útil para por ejemplo para municipios en materia de contratos la de buenas prácticas en compra pública socialmente responsable de la comisión que recoge muchos casos de éxito entre ellos de España hay un tema que vaya a hablar sobre pymes bueno otros casos donde se recogen prácticas que la comisión europea misma considera adecuadas en materia de contratación y de respeto de las políticas ambientales de las políticas sociales de creación de empleo de pymes etcétera bien en la ley española y yo creo que tiene mucha trascendencia práctica se obliga a incluir al menos una condición especial de ejecución social o ambiental establece el artículo 202 de la ley en los pliegos debe al menos incluirse una condición de este tipo condición que ojo se exigen también a los subcontratistas no solo a los contratistas por supuesto la regulación del 202 recoge unos límites de las condiciones especiales que si nos damos cuenta son los mismos que para los criterios de adjudicación son los que recoge la jurisprudencia europea de que deben estar vinculadas al objeto del contrato y por supuesto anunciarse en los pliegos o en los anuncios de licitación no deben ser discriminatorias y que sean compatibles con el derecho de la unión es decir que respeten los principios generales pero claro a la hora de ver la práctica de estas condiciones especiales y de los criterios de adjudicación es donde están viniendo problemas concretos y es donde las administraciones los órganos de contratación están dudando aquí es donde ha venido una resolución sobre todo del tribunal administrativo central de recursos contractuales que ha sido limitativa del uso de criterios sociales sobre todo como criterios de adjudicación pues les pongo en pantalla una resolución de 2019 que luego ha sido muy utilizada en cuanto a recoger su doctrina en resoluciones posteriores solo pueden establecerse como criterios de adjudicación aquellos que permiten efectuar una evaluación comparativa del nivel de rendimiento de cada oferta es decir se reduce bastante la utilización como criterios de adjudicación de estos aspectos sociales al señalar que solo son admisibles criterios que permiten evaluar el rendimiento de cada oferta respecto al objeto del contrato determinado eso ha hecho que el tribunal anule muchos criterios sociales que consideraba no vinculados al objeto del contrato pues otra resolución similar donde se impugnaba un pliego para unas casas acogidas y pisos tutelados y se adjudica un criterio de adjudicación de un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad entendía el tribunal que era indeterminada esa previsión que no se podía establecer como criterios de adjudicación que en todo caso se podía incluir como condición especial de ejecución eso se ha hecho con otros criterios también de este tipo social relacionados con inclusión de personas con discapacidad inclusión de colectivos desfavorecidos bueno pues por aquí por donde se han planteado dudas por ejemplo dice el tribunal en este caso no se aprecia en qué forma incide está relacionado con la prestación objeto del contato que hay un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad o que bueno que se entiende que que no hay una justificación razonable para recogerse como criterio de adjudicación del contato bueno pues esta es la línea interpretativa que yo creo que hay que superar ¿por qué? porque el derecho europeo el derecho internacional claramente apuestan por esa utilización estratégica por esa inclusión de cláusulas sociales y ambientales y porque nuestra propia ley artículo 1.3 artículo 145 artículo 35 y muchos preceptos que consagran esa utilización y bueno pues sobre esta cuestión si quieren un poco más adelante podríamos podríamos debatir por ir avanzando en la intervención y situarnos en el momento actual de crisis económica energética pues tras la COVID tras la invasión de Ucrania bueno por la situación actual que estamos viviendo y los retos que tiene por delante la contratación pública pues nos encontramos en un momento donde claramente nuestras administraciones están apostando frente a esa crisis por una mayor inversión pública una inversión que se canaliza a través de la compra pública lo estamos viendo a nivel por supuesto europeo estatal autonómico pero también local bueno pues esas inversiones por ejemplo a través de los fondos europeos se canalizan a través de contratación pública y en esas inversiones tenemos que por supuesto utilizar criterios sociales y ambientales pero también tenemos que tener en cuenta estos aspectos claves y es que hay que programar hay que planificar hay que considerar la contratación dentro de una estrategia en la que se ponga en valor la calidad de la prestación como ha puesto el manifiesto el profesor Jimeno necesitamos una contratación estratégica proactiva no meramente reactiva como la que hemos estado muy acostumbrados por parte nuestras administraciones públicas si hacemos frente a las necesidades de cada momento pero hay que mirar un poco con miras más lejos y planificar qué es lo que qué ciudad queremos qué protección contra el cambio climático queremos cómo podemos integrar esos aspectos en la contratación que vayamos a realizar y cómo hoy la adjudicación de los contratos debe hacerse en base a la mejor calidad de la prestación a las prestaciones que va a recibir el ciudadano que deben ser lo mejor posible y esa calidad de la prestación es una calidad social y es una calidad ambiental no podemos conformarnos con productos con servicios por un criterio precio en los que ahorremos hoy cuando lo que se demanda es el mejor producto posible para que el ciudadano satisfaga mejor sus necesidades y se presten de la mejor manera posible los servicios públicos que es al final la obligación que tienen nuestras administraciones y en este sentido se plantea la necesidad de una profesionalización en la contratación pública sobre todo la Unión Europea es quien más está avanzando en este ámbito la comisión desde el 2017 aprobó una iniciativa sobre la profesionalización y luego la ha desarrollado en 2020 con el marco europeo de competencias para los profesionales de la contratación eso nos obliga en adelante a que establezcamos por parte de las administraciones programas claros de profesionalización de esta contratación la UIRESCON en sus informes lo está ya destacando mucho en los que hay que concretar cómo llevar a cabo esa profesionalización esa especialización que puede ser a través de formación pero también a través del reconocimiento de la experiencia quien ya tiene experiencia en contratación hay que valorársela a efectos de esa profesionalización y ahí tenemos un reto muy importante en definitiva por ir terminando mi intervención momento actual de la contratación pública donde sobre todo hay que destacar la importancia de este sector dentro en general del ordenamiento jurídico administrativo pensemos que es hoy uno de los ámbitos donde más normativa hay donde constantemente está habiendo modificaciones y al mismo tiempo donde más reglas tenemos que aplicar al mismo a la vez donde más criterios se están extrayendo de resoluciones de tribunales administrativos de juntas consultivas es decir hay un bloque hoy normativo muy amplio en materia de contratación y donde se requiere pues una profesionalización una especialización sobre todo ¿para qué? para que haya una buena gestión de la contratación y una buena gestión de la contratación en nuestros días requiere una adecuada programación y planificación requiere también que se aplique correctamente la compra pública estratégica que se incorporen los aspectos sociales y ambientales en todos los contratos y eso hoy supone unos retos tremendos para los que a veces no estamos ni siquiera no tenemos ni personal suficiente ni tiempo y eso pues requiere que la organización administrativa se reordene o lo tenga en cuenta porque al mismo tiempo también es necesario que impulsemos una compra pública electrónica saben que en España vamos muy retrasados en este aspecto pese a que la directiva 2014 la ley de contratos ya establece la tramitación obligatoria de forma electrónica de todos los procedimientos de contratación nos queda mucho en ese sentido sí hemos avanzado pero tanto en la gestión interna de la administración en la gestión de expedientes que debe ser totalmente electrónico como en la gestión externa en la relación con los licitadores todas las relaciones administración poderes adjudicadores licitadores debe llevarse a cabo por medios electrónicos tanto en un aspecto como en otro vamos retrasados y aquí es donde hay que apostar mucho por un reforzamiento de esa compra pública electrónica los fondos europeos en parte se van a utilizar para la digitalización de las administraciones pues yo creo que en el ámbito local hace mucha falta más inversión y ojalá se canalicen adecuadamente estos fondos también con esta con esta finalidad pero claro si unimos los retos de compra pública estratégica de compra pública electrónica de profesionalización de buena administración en la contratación nos encontramos con que hay mucho por delante para para desarrollar en este en este ámbito que son cuestiones de mucha importancia que tenemos que ir reforzando y que ojalá se pueda ir haciendo en los próximos años pero para ello pues tenemos que tener un marco legislativo y de aplicación de la normativa muy claro y ahora mismo no contamos con él al contrario si ya de por sí la ley de contratos es confusa compleja larga con muchísimas remisiones entre preceptos si a eso unimos que se está reformando constantemente que hay leyes de todo tipo que modifican la ley de contratos o que le afectan a la ley de contratos porque es que ahora mucha de la normativa ambiental tiene consecuencias para la contratación mucha de la normativa social tiene consecuencias para la contratación o afecta a los pliegos a la tramitación de expedientes de contratación es decir que cada vez es más complejo el derecho a la contratación pública y tenemos menos herramientas para poder aplicarlo bien bueno pues yo creo que son muchos los retos y ojalá que podamos ir afrontándolos de la mejor manera posible yo quería agradecerles su participación y ponerme a su completa disposición para que podamos comentar cualquiera de las cuestiones que han salido en la ponencia o que estén interesados en que abordemos y bueno pues en ese sentido quedo abierto a sus intervenciones muchas gracias muy bien muchas gracias al José Antonio Moreno ¿hay alguna pregunta alguna cuestión que alguno de los presentes vulgui plantejar? Si es el caso obriríem un termini encara nos queda un quart d'hora para poder atendre los vuestros dudas y aclarimientos o aprofundimientos ¿podeu a sacar la mano? Sí si no me bueno mientras hay alguna intervención sí quería comentarles un poco qué está ocurriendo con las resoluciones de los tribunales de recursos bueno que están planteando sobre todo una diferenciación en la utilización de cláusulas sociales o ambientales en las distintas fases por supuesto no es lo mismo incorporar una cláusula social como una prescripción técnica en la fase de de adjudicación en la fase de ejecución incluso como definición del objeto del contrato bueno pues hay muchas posibilidades y las consecuencias jurídicas son diferentes pero a mi entender se está siendo demasiado restrictivo en la consideración o en la inclusión de las cláusulas como criterios de adjudicación ¿por qué? porque la legislación no permite porque el derecho europeo está impulsando que se haga así y sin embargo se está acudiendo muy poco a esos criterios porque los órganos de contratación temen que se les impugnen o que se les paralicen los procedimientos al utilizarlo por esta vía yo creo que aquí hace falta más claridad haría falta una doctrina interpretativa más clara en este sentido incluso la Unión Europea podría hacer fuerza para que haya una unificación de criterios al respecto claro hoy tenemos muchas guías de todo tipo impulsadas por administraciones o por otras entidades para inclusión de criterios sociales y ambientales guías que recogen en muchos casos ejemplos de posibles cláusulas para introducir como criterios de adjudicación como condiciones especiales yo creo que son que son útiles y que tenemos que animarlos que animarnos a utilizarlas muy bien muchas gracias don José Antonio vale si no hay ninguna cuestión ningún comentario o intervención adicional no sé don José Antonio si usted quiere aprovechar para hacer algún elemento así considerar importancia sí pues también les iba comentar que las diapositivas sí que yo creo que luego se van a facilitar he visto que están consultando algunos participantes y por supuesto las podemos luego facilitar sí y sí quería bueno pues resaltar un poco desde el ámbito local problemas más concretos que se están planteando bueno pues desde la aprobación de la ley de contratos hubo un tema al principio muy central que si recuerdan se ha venido discutiendo mucho la utilización de contratos menores que se recoge en la ley de contratos bueno con una pequeña alteración de las cuantías respecto a las que estaban en la anterior legislación pero sobre todo la ley de contratos de 2017 introdujo unos límites a la utilización de contratos menores si recuerdan en la regulación inicial sobre todo se fijó un límite anual no se podían hacer más contratos menores con una empresa que los que llegaban al tope previsto en la legislación y que luego curiosamente se modificó y se eliminó ese límite se modificó la ley de contratos en una de sus reformas para eliminar ese límite pero desde la filosofía de la ley de contratos la arquitectura de los procedimientos era para que ya no se acudiera a los contratos menores y para eso se estableció en otros procedimientos de adjudicación de los contratos sobre todo hubo un procedimiento abierto simplificado con dos vertientes simplificado normal y supersimplificado que se querían convertir en los procedimientos generales de utilización para los expedientes de contratación en la medida en que simplificaban reducían trámites pero claro es que la ley en realidad no reduce tanto los trámites en esos procedimientos simplificados al final recoge unas exigencias unos trámites y unos tiempos que no son los que la propia ley contemplaba no se tramitan en unos días al final llevan más tiempo y han hecho que no haya funcionado tan bien salvo bueno pues salvo algunos supuestos bueno pues yo creo que aquí tenemos que seguir reforzando y ojalá en una reforma normativa se pueda esto poder poder resolver para que tengamos procedimientos que de verdad cumplan los criterios de agilidad de rapidez y al mismo tiempo de garantía de respeto sobre todo de los principios generales lo que no existe pues con procedimientos como el contrato menor donde no hay participación de los de los licitadores yo creo que ahí es donde tenemos que tender a una a una mejora y hacer tanta falta que el propio legislador nacional cuando se plantea la reforma la incorporación de los fondos europeos lo primero que dice es que nuestros procedimientos administrativos no sirvan para ejecutar los fondos europeos no pues si el mismo reconoce que no sirven para los fondos europeos cuanto ni más para el resto de la gestión administrativa pues si hay que simplificar vamos de verdad a simplificar y hacerlo en todos sus sentidos y a facilitar la aplicación de las normas bueno pues ojalá pueda hacerse en ese en ese sentido pues si bueno estaba viendo una pregunta en el en el foro si no tenemos planificación estratégica claro como se fundamenta si tenemos una pregunta si si no tenemos planificación estratégica y siendo la contratación una facultad discrecional como podemos tratar estos criterios sociales y ambientales en cada contrato como se fundamentan si incluso no se utilizan los datos que tiene la administración por ejemplo no tiene las mismas necesidades un municipio de 500 habitantes que un municipio de gran población y ciertamente estos criterios sociales y ambientales no solo no se utilizan en los contratos menores que solo tienden a mirar la cuantía si totalmente de acuerdo con con la con el planteamiento que 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 hace Antoni porque efectivamente es bueno hay que tener en cuenta cada cada administración y cada órgano de contratación que tiene unas características diferentes ¿cómo se puede hacer sin esa planificación estratégica? que ese gran problema que tenemos en la contratación en España que no tenemos esa programación esa planificación pues tenemos que ir caso por caso contrato por contrato planteándonos qué criterios sociales o ambientales incluir eso es verdad que exige un esfuerzo un tiempo que en muchos casos no se dispone de él pero lo que habría que hacer es supuesto por supuesto plantearnos cómo podemos incluir esos criterios sociales o ambientales en función de las necesidades concretas que se nos plantean en el municipio eso requiere un planteamiento de bueno pues de análisis de la de la situación de estudio previo que que nos va a determinar bueno pues hasta dónde podemos llegar qué cláusulas podemos incluir y aquí es donde yo creo que tienen importancia estas guías estos modelos que se han ofrecido por muchas administraciones y por la Unión Europea que nos dan un horizonte por ejemplo si queremos lucha contra el cambio climático si queremos transición energética según el ámbito concreto el acudir a ejemplos pues un catálogo de cláusulas entre las que nosotros podamos valorar su posible inclusión nos puede ayudar porque por supuesto se requiere un esfuerzo en cada uno de esos de esos contratos y también de acuerdo es que en el ámbito de los menores no se utilizan pero también se podrían utilizar en la compra menor se pueden tener en cuenta esos aspectos sociales o ambientales desde la propia definición del contrato o si se acude a proveedores locales con los que podamos justificar pues compra de proximidad que es compra también ambientalmente más positiva que al mismo tiempo lo vinculemos con aspectos sociales bueno pues yo creo que ahí se podría se podría trabajar perfecto perfecto no se entran ni hay alguna pregunta más algún comentario alguna cuestión que pudeu adrecer si perdón si se me oye no sé si bueno mi pregunta va acerca de a la hora de la elaboración de los pliegues técnicos en una contratación pública se valora sobre todo que los criterios estén digamos evaluados a través de una fórmula matemática mi pregunta es cómo colocamos los criterios sociales mediante una fórmula matemática que sea digamos transparente porque eso también digamos lo de esta forma es para evitar que después no salgan los problemas cuando no se otorga a quien lo quería efectivamente las fórmulas van contra la inclusión de este tipo de criterios o no son compatibles en muchos casos yo creo que hay que ir a otro tipo de si desde luego para entusir criterios sociales o ambientales muy difícilmente vamos a poder acudir a fórmulas matemáticas y tenemos que ir a otras bueno pues a otro tipo de puntuación del criterio en función de las características concretas es importante esa cuestión porque efectivamente durante mucho tiempo eso ha generado una contratación que no ha sido lo suficientemente ni transparente ni 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 objetiva en el sentido de que las fórmulas cuanto más complejas son menos funcionan o menos menos sirven para para el contrato determinado porque lo primero no van a ser bien conocidas por los licitadores no van a dar lugar a una concurrencia sana como debería y yo creo que en ese sentido es preferible no utilizarlas e ir a criterios más claros y que puedan permitir bueno pues según lo que el órgano de contratación desee adquirir que se valoren los aspectos que queremos que se valoren en cada en cada contrato yo creo que también los tribunales hoy tienen claro que bueno pues muchas de esas fórmulas se han anulado han sido cuestionadas y que tenemos que ir a otro tipo de denunciación en los pliegos perfecta val hi ha alguna qüestió més tindríem encara un moment per fer l'última i si no escolteu són les 10 i 10 arribem al final farem un descans de mira ens queden aproximadament 10 minuts per poder fer un petit descans i començarem amb temps puntualíssims a les 10 i 20 quan tenim previst en el programa d'acord doncs bueno muchas gracias dono José Antonio Moreno muchas gracias por la claridad de l'exposición i de la calidad de la misma y nada pues nos emplazamos a seguir trabajando para la mejora de la conducción pública que para eso también estamos desde la TN muy bien bé doncs escolteu fem aquesta pausa i ens trobem d'aquí exactament 10 minuts moltes gràcies i fins ara i t'inplazamos Gracias. 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 Bon dia. Una vegada, després del descans, anem a començar la segona ponència de la jornada d'avui de la Setmana Municipal sobre contractació pública-local. La ponent que tenim avui en aquesta segona sessió és la que Belén Noguera de la Muela, catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. De fet, va tenir importants càrrecs de gestió i, per tant, les qüestions administratives segur que hi hauria de batallar fort perquè va ser secretària general de la Universitat de Barcelona. Ella havia sigut també directora del departament de dret administratiu i, en tot cas, ara, més enllà de càrrecs de gestió, està totalment consagrada a la recerca a través de la direcció de projectes competitius. I també és membre de l'Observatori de contractació pública i també és membre de la red Fibero Americana i de contractació pública, d'un important xarxa de la qual la càtedra d'estudis judicial de l'Arriba al mes d'abril d'any ens va celebrar un congrés al Universitat Autònoma de Barcelona. La Belén, doncs, ens portarà una ponència sobre la transparència i la publicitat en l'adjudicació i l'execució dels contractes públics. L'estructura serà similar a l'anterior, o sigui, uns tres quarts d'hora de ponència i després deixarem l'espai a les vostres observacions, preguntes, dubtes, arreglaments o, si es cal, aprofundiments. Doncs, molt bon dia, Belén. Diguem-ne a l'Auditori, és tu. Fins ara. Molt bé. Bueno, en primer lloc, se'n sent... Es sent bé? Perfectament. Sí, et sentim bé. En primer lloc, bueno, doncs, volia agrair l'amable invitació a participar en aquestes jornades d'aquesta setmana municipal i, com no, agrair molt sincerament a la professora Judit Gifreu que m'hagi convidat, no?, a participar-hi perquè són aquests quarts on, bueno, doncs, es pot debatre i surten moltes qüestions relacionades amb un tema verdaderament apassionant com és la contractació pública, no?, que, com ha dit el professor Antonio, José Antonio Moreno Molina, efectivament estan en el centro del debat de molts aspectes, no?, hay que tener una sustantivitat pública. A ver, yo quisiera... El tema de mi intervención, como se ha dicho, es la transparencia, ¿no?, en el ámbito de la contractación pública. Y en esa cuestión quisiera ya poner de relieve por delante cómo ha habido un cambio en la regulación anterior a la ley de contratos de 2017 a con esta ley. Veremos que sí que es verdad que se han dado pasos para una mejor contratación pública transparente, pero, quizá, todavía queda la necesidad, diría, de tener que completar ciertos aspectos que han quedado un poco a medio camino. Como decía, la ley de contratos del 2017 contempla un nuevo modelo de contratación pública transparente y abierto. Y ahí convierte a la transparencia en verdadero eje de la contratación pública. Y esto lo hace con el objetivo, efectivamente, de conseguir que sea más eficiente y que esté más alejada de los riesgos de corrupción y que todo ello pivote sobre el principio de integridad. Este modelo es un modelo perfectamente extrapolable a hoy con el impacto que está teniendo toda la gestión de los fondos Next Generation. Por lo tanto, todos estos contratos que se tienen que ejecutar para cumplir con el mecanismo de recuperación y resiliencia, para hacer efectivo este plan de recuperación, de transformación y resiliencia que hemos aprobado, pues, en ese ámbito también se debe de aplicar una contratación transparente para, efectivamente, alinearnos con esta perspectiva que va dirigida a esa transformación digital, a esa transformación energética, a una mayor cohesión social-territorial, etcétera. Como veremos, la transparencia es un concepto poliédrico, tiene muchas vertientes, adquiere tintes distintos en función del ámbito del sector de actividad sobre el cual se proyecta y, obviamente, con la contratación pública sucede lo mismo. Las manifestaciones que va a tener la transparencia en este ámbito, es importante que tengamos en cuenta que serán muchas, muy variadas, que es imposible que, por razones de tiempo, nosotros podamos abordar en esta mañana, pero que sí, yo voy a poner en acento una serie de cuestiones que me parecen claves, muy importantes. En primer lugar, me referiré a la transparencia desde el punto de vista de la publicidad activa y, por lo tanto, de la importancia de datos abiertos y reutilizables. En segundo lugar, me centraré en la vertiente más de la transparencia como instrumento de rendición de cuentas. Y aquí creo que cobran especial importancia los pactos de integridad que, como veremos, además, transparencia internacional y desde la Unión Europea también se está fomentando. Por tanto, es un campo para avanzar en esos pactos de integridad, pese a que, como veremos, evidentemente tiene fortalezas y debilidades. Y, por último, la referencia a la transparencia en el ámbito de la ejecución del contrato. Como veremos, es muy importante porque, efectivamente, la transparencia debe ser como una idea nervio que debe darse en todas y cada una de las fases de la contratación pública y que cobra también mucha importancia en la fase de ejecución. Antes de adentrarme en cada una de estas cuestiones, voy a hacer una serie de consideraciones generales que nos van a situar, nos van a enmarcar para poder después desarrollar cada uno de estos puntos. Es importante que tengamos en cuenta, como dijo el profesor Tomás Ramón Fernández, que la transparencia es una de las direcciones prioritarias a la cual debemos orientar nuestros esfuerzos. Y, verdaderamente, ha llegado a nuestro ordenamiento, a nuestro mundo, para quedarse. Se ha implantado con fuerza, empezó a despuntar ya también en los años 90, llegó hasta el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 15 y hoy se consagrarán las directivas de contratación pública de 2014. Pero adquiere una significación propia que no está ligada, como veremos, a la mera idea de publicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir... ¿Puedo probar? Ya, que no son otra vez que me lo abrimos. ¿Perdón? Disculpa, Belén, está por interperencia. Ah, vale, vale. Interperencia en el micro, sisplau. Disculpa. Como decía, no está ligada únicamente a la mera idea de publicidad. Vamos a ver cómo efectivamente, por un lado, favorece la transparencia, la profundización en el control democrático de las instituciones y, además, de otra, favorece la apertura del procedimiento y el acceso a la información pública. De tal manera que se ha convertido en un principio general del acervo comunitario, como ha señalado el profesor José Antonio Moreno Molina, y, precisamente, ocupa un lugar clave en el ámbito de la contratación. Nos vamos a encontrar que las directivas de contratación pública de cuarta generación, estas del 2014, pero también hoy, con los retos que suponen los fondos Next Generation, se impone, como ya se ha indicado en la anterior ponencia, la visión estratégica de la contratación pública. Y esta visión estratégica de la contratación pública busca, efectivamente, una modernización profunda del sistema público de contratación. Y ahí nos vamos a encontrar que la Comisión Europea ya insistió en esta idea, en la comunicación, conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa, en el año 2017, y con posterioridad, precisamente, en el 2020, también el Consejo de la Unión Europea, en sus conclusiones sobre la inversión pública a través de la contratación pública, recuperación sostenible, reactivación de una economía, de la Unión Europea resiliente, pone el acento en una serie de áreas prioritarias. Y, entre ellas, pone el acento, precisamente, en el aumento de la transparencia, integridad y mejores datos. Ahí, además, se le suma, pues bueno, impulsar la transformación digital de la contratación pública, las cuestiones de las prioridades ecológicas, la necesidad de invertir en una mayor cualificación y profesionalización de los compradores públicos, el apoyo a las pymes, etcétera. Por tanto, nos encontramos que, si se produce una acción clara y concreta en todas y cada una de estas vertientes, se puede transformar la contratación pública en un instrumento poderoso de la cartera de políticas económicas de cada uno de los Estados miembros y se puede convertir hoy, también, en una herramienta clave para fortalecer los pilares políticos de los fondos Next Generation. Por tanto, es un reto que tenemos frente a nosotros y que es clave, es importante, que podamos producir ciertos cambios normativos que nos alineen en este sentido. Nos vamos a encontrar, por tanto, partiendo de estas premisas, que, como decía, la transparencia adquiere distintos tintes, como he indicado hace un momento, en función del campo sobre el cual se aplica. En el ámbito de la contratación pública, vemos que tiene unos tintes teniendo en cuenta que, con carácter general, en todo caso, a la transparencia la integran tres aspectos importantes, que son, en primer lugar, la transparencia, perdón, la integra el conocimiento. En segundo lugar, la integra la participación. Y, por último, la integra el control, como rendición de cuentas. Cuando hablamos de conocimiento, nos estamos refiriendo a que es tan importante la difusión proactiva de la información, por tanto, publicidad activa, a la que nos vamos a referir después, como también el acceso individualizado a esta información, publicidad pasiva, como el hecho de que una y otra se producen de una forma estructurada y que se utilice en formatos abiertos. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues que la accesibilidad de la información no solo se va a convertir en una exigencia del derecho a saber, que siempre es resaltado, sino que, además, incluso se plantea como una oportunidad para un mejor control social. Y esto es importante. Por tanto, ese acceso libre a la información mediante la puesta a disposición del público en general de catálogos de datos abiertos es el nivel más avanzado de transparencia. Se produce, por tanto, diríamos, que transparencia más reutilización más datos abiertos son conceptos unidos inseparablemente en la lógica de la generación de conocimiento y, por tanto, de otorgar un valor agregado a la información. Ahí vamos a conseguir, por tanto, mejorar la eficacia en la prestación de los servicios públicos, fomentar la participación de los ciudadanos, prevenir la corrupción y generar, en definitiva, beneficio económico. Esto en cuanto al conocimiento. En cuanto a la participación, estamos hablando de una información, como digo, para favorecer la participación. Por tanto, en el marco del gobierno abierto. Aquí se pretende dar respuesta a la sociedad porque efectivamente reclama que se supere este sistema burocrático pasando a la exclusividad de los poderes públicos, de los poderes políticos, perdón, que ofrecen un conocimiento pero que reclama la necesidad de que participen los ciudadanos en la toma de decisiones. Ahí estamos un poco más a medio camino. Y, por último, en cuanto a la rendición de cuentas, se tienen que mejorar los mecanismos de control existentes, ya sean externos o sean internos. Mecanismos de control externo que tradicionalmente ejercen los tribunales que se extienden también a la prensa y a los propios ciudadanos y ahí, para que tenga lugar precisamente la rendición de cuentas, es necesario un alto nivel de conocimiento de la actividad administrativa, de la actividad contractual. El reconocimiento, además, de un derecho a que se exija respuesta y, además, el establecimiento de un cumplimiento forzoso de la ley, lo que se llama con el enfoque. Y, por otro lado, en cuanto a los mecanismos de control interno, ahí juegan un papel decisivo las autoridades de control. Y esas autoridades de control, el éxito o fracaso, dependen de las garantías de independencia y ausencia de interferencias políticas y esto es importante. Por tanto, ahí es importante también la selección y la promoción de su personal sobre la base de criterios de mérito y de capacidad, la colaboración con otras instituciones, el acceso rápido a las bases de datos, etcétera. ¿Qué hacen las directivas de contratación pública en relación con este principio de transparencia? Bueno, es importante que tengamos en cuenta que para este principio y para un conjunto de principios que rigen el ámbito de la contratación pública, las directivas tanto la tradicional, la 2014-23 como la 24-23 consideran que deben de recorrer todas las fases contractuales. Por lo tanto, son principios de la contratación, no solo son de la adjudicación del contrato. Y ahí resulta clave el papel que ha ido desarrollando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de manera que las directivas han hecho suya, han incorporado a la letra de las directivas esa jurisprudencia, buscando precisamente asegurar la transparencia, la objetividad y la no discriminación. Y en estas sentencias, en distintas sentencias, vemos cómo van cubriendo las distintas vertientes que presenta el principio de transparencia. Aquí se habla, por ejemplo, de la obligación de transparencia como principal instrumento para garantizar una publicidad adecuada que permita así abrir la competencia al mercado de servicios. Se vincula, por tanto, al principio de publicidad, pero opera también como instrumento de control de la administración y como medio de promoción de la concurrencia empresarial. Y ahí se recoge respectivamente tanto en la sentencia del Tribunal de Justicia del 2000 en el caso Arge o posterior en el caso Anar como en el caso conocido como el caso Acosé. Y además encontramos un leading case en el caso de la sentencia del 2013 Comisión contra el Reino de España donde ahí claramente se señala cómo pretende favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una licitación imponiendo que todos dispongan de las mismas oportunidades. Y además se remarca que el principio en transparencia constituye el corolario del principio de igualdad de trato tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad y asimismo controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación. En suma de lo que se trata es de prevenir la arbitrariedad de la decisión y por lo tanto vemos cómo los objetivos de publicidad que el órgano de contratación debe de respetar en el marco de esta obligación de transparencia son por un lado garantizar que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades y en segundo término proteger las legítimas expectativas de los licitadores que han sido seleccionados. Por tanto si nos fijamos estamos resaltando distintas vertientes de la transparencia relacionadas con la contratación pública. Una de carácter instrumental ahí en el sentido de facilitar información a los licitadores para favorecer la concurrencia y ser más eficientes. Otra que tiene un carácter más sustantivo que se sirve a la difusión activa de la información contractual a los ciudadanos con el propósito efectivamente de dar cumplimiento a la buena administración y de favorecer además la rendición de cuentas a la sociedad. Y por último el papel de la transparencia en el fomento de la integridad pública. Para evitar efectivamente conflictos de intereses y la corrupción en la contratación pública. Por lo tanto es imposible que abordemos cada una de estas vertientes que además son vertientes que están interrelacionadas entre ellas. Pero sí es importante que destaquemos que tiene tanta relevancia que se contrata como cómo se contrata. Porque efectivamente sin la garantía del cumplimiento del principio de transparencia en todas las fases de la contratación no tiene o sea carece de valor la información que de ella demos tanto en el perfil de contratante como en el portal de transparencia como vamos a ver puesto que efectivamente no se puede asegurar que no haya tenido lugar sombra de corrupción como así efectivamente ha destacado el profesor Erradicar la corrupción de forma casi absoluta hay que buscar erradicarla y se logra con la complicidad de la ciudadanía algo difícil pero bueno importante Vamos a detenernos en cada una de estas vertientes que señalaba el principio veamos ahora qué pasa con esa transparencia publicidad activa desde la perspectiva de los datos abiertos y reutilizables Aquí hemos de tener en cuenta que va a haber necesariamente la necesidad valga la redundancia de aplicar tanto la ley de contratos como las leyes de transparencia tanto la estatal como las autonómicas para acabar de perfilar qué se debe de publicar y hay que ser efectivamente proactivos a la hora de dar toda la información sobre los contratos públicos principalmente se lleva a través se lleva a cabo a través de medios electrónicos que pueden simplificar enormemente la publicación de los contratos y efectivamente aumentar la eficiencia y la transparencia en los procedimientos de contratación ello en cumplimiento como ustedes saben de la directiva 2014-24 concretamente en el considerando 50 años y aquí nos vamos a encontrar que entran en escena como decía tanto portales de transparencia como perfiles de contratante que deben de ser alojados en las plataformas de contratación y efectivamente nos vamos a encontrar en este último caso como también las normativas aprobadas a nivel autonómico y a nivel estatal el Real Decreto Ley 36 2020 sobre los fondos la ejecución de los fondos Next Generation imponen estas obligaciones de publicitar de publicar esos contratos que se van a celebrar en ejecución de los proyectos aprobados en el marco de ese plan de recuperación transformación y resiliencia en primer lugar veamos que ocurre en esa información a través del portal de transparencia el portal de transparencia tiene un papel es una web ad hoc donde se va a permitir de esta manera con la información que se publica en el control de la actividad contractual efectivamente contribuyéndose así a la participación de la ciudadanía en la contratación de alguna manera va a tener conocimiento de qué está sucediendo con la contratación pública por tanto va a servirle al ciudadano para que se pueda formar una opinión sobre qué se contrata y cómo se contrata ahora bien la información que se debe de poner a disposición del ciudadano ha de ser una información hombre de calidad ha de ser relevante se tiene que publicar de una manera objetiva claro debe ser veraz actualizada y además en un formato accesible y de acceso gratuito fácilmente localizable y preferiblemente reutilizable por tanto estas exigencias que imponen las leyes de transparencia hacen que la información va a tener un valor no sólo por sí misma sino que va a tener un valor por su relación con otros datos pero reparto preferiblemente sólo dice la ley de transparencia y de forma casi mimética las distintas leyes autonómicas están señalando cuándo se exige y cómo se exige esta transparencia en primer lugar exige que es para todos los contratos por lo tanto esto es positivo y ahí hay que remarcar que también están incluidos los contratos menores importante se ha señalado una de las zonas más oscuras de la contratación pública y cuya publicación se tiene que hacer trimestralmente sólo para los contratos menores en principio parece que no se incluyen los contratos patrimoniales pero efectivamente como la normativa es una normativa que tiene un carácter de mínimos pues podemos ampliar dentro de los márgenes previstos en los artículos 14 y 15 por tanto podríamos incluirlos en segundo lugar remarca ya la ley de transparencia la importancia de que se publiquen todas las incidencias que se pudieran dar en la fase de ejecución y esto es muy importante porque efectivamente nos vamos a encontrar ahí luego lo veremos cómo se producen ciertos ciertas modificaciones contractuales por ejemplo que es importante tener conocimiento de las mismas porque impactan de lleno en que a lo mejor se produce una modificación que es ilegal que comporta por tanto una nueva adjudicación que es necesario que se impregne nuevamente la transparencia impregne la transparencia todas y cada una de las fases concretamente la ley de transparencia señala que como mínimo los órganos de contratación de las entidades sujetas a estas normas las entidades locales también tendrán que suministrar información sobre el importe de la licitación el procedimiento que se ha utilizado la identidad del adjudicatario los contratos menores que se han adjudicado publicidad como hemos dicho trimestral y agregada el número de licitadores participantes las modificaciones del contrato decisiones de desistimiento de renuncia incluso podríamos decir que en función del grado de transparencia que se quiere alcanzar también se puede publicar grados de desviación en los importes por ejemplo o plazos de ejecución de los contratos grado de subcontratación etcétera ahora sí es verdad que las exigencias de publicidad en el portal de transparencia varían en función de las leyes de transparencia aplicar algunas son más rigurosas que otras más exigentes y por ejemplo en en Cataluña es importante como se exige claramente la obligatoriedad de publicar por ejemplo los acuerdos y los criterios interpretativos de los órganos consultivos de contratación las resoluciones de los recursos especiales y el volumen presupuestario contratado por los distintos adjudicatarios en los últimos cinco años cosa que por ejemplo la ley estatal no contenta y algunas otras leyes autonómicas tampoco recogen por tanto desde esa óptica de un efectivo control ciudadano debemos remarcar que se echan falta la importancia de también difundir toda una serie de información que afecta a la fase de preparación como puede ser las necesidades del contrato como pueden ser contratos programados para los sucesivos años como el conocimiento del propio contenido de las ofertas etcétera etcétera y también y volviendo a la ejecución creo que es importante tener presente como sería bueno recoger también la reputación de los contratistas por ejemplo porque ahí conseguiríamos así incrementar la calidad de las licitaciones que se puedan plantear mejorar la ejecución de los contratos y además ser esto un estímulo para los licitadores siendo también importante que se publique la liquidación del contrato finalmente también se exige que se haga público la relación de los convenios suscritos convención de las partes firmantes de cuál es su objeto cuál es su plazo de duración cuáles son las modificaciones que se realizan y asimismo también se recoge la necesidad de que se publicite también los encargos a medios propios una figura como ustedes saben aparece recogida en la ley de contratos en los artículos 32 y 33 estas fórmulas de colaboración público-público que efectivamente hay una mejor y más esta regulación en la ley de contratos pero que solo se pueden dar si concurren determinados requisitos y sobre los cuales nos vamos a encontrar bueno pues que lo diré más adelante hay una regulación de exigencia de esa publicidad en la ley de contratos en la ley de 32.6 pero que es una exigencia mejorable y que se ha puesto de relieve así efectivamente por parte tanto de la EURES como de la Intervención General de la Administración del Estado esto en cuanto a la publicidad que debe aparecer en los portales de transparencia en cuanto a la publicidad que debe de aparecer que se debe de publicar en el perfil de contratante esa publicidad activa cobra especial relevancia con un instrumento en este ámbito que es el perfil de contratante por lo tanto nos vamos a encontrar regulado en el artículo 63 que junto a otra información que se debe incluir en este perfil con arreglo a otros preceptos como puede ser el anuncio de licitación en el artículo 135 o bien la adjudicación de los contratos o en el 151 o en el 154 la formalización o la composición de la mesa de contratación en el 226 en términos generales se obliga a publicar en ese perfil de contratante dos grupos de información destacada por un lado una información general para relacionarse con el órgano de contratación y después una información más particular sobre contratos que se celebre y ahí entraría la memoria justificativa del contrato el informe de suficiencia de medios el objeto detallado del contrato los anuncios de información previa etcétera luego se añade además la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato la información de los contratos menores los procedimientos que se han anulado la composición de las mesas de contratación y como decía la formalización de los encargos a medios propios hace un momento les indicaba sí efectivamente es importante esta publicación de la formalización de los encargos a medios propios pero es cierto que se ha de mejorar su publicidad y se ha de fortalecer el sistema de control interno poniendo el acento precisamente en la necesaria planificación de estos encargos a medios propios y la necesaria regulación expresa de la posible modificación de los encargos las posibles prórrogas así como la posibilidad de encargos en situaciones de emergencia en este caso el artículo 32.6 de la ley de contratos en relación a estas obligaciones de publicidad en este en este aspecto concreto indica que el medio propio personificado deberá haber publicado en la plataforma de contratación correspondiente su condición de tal respecto de quién es medio propio personificado cuáles son los sectores de actividad en los cuales sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo y además este encargo debe ser objeto de formalización en un documento que se publicará en la plataforma de contratación correspondiente y que se refiere a que esa formalización de encargos a medios propios por importe superior a 50.000 euros se publicará en el perfil de contratante también contempla que esa información relativa a encargos de importe superior a 5.000 se publicará trimestralmente y por lo menos la información que se deberá de dar es cuál es el objeto cuál es la duración de este encargo cuáles son las tarifas aplicables cuál es la identidad del medio propio del senatario del encargo ordenándose los encargos por la identidad del medio propio además nos vamos a encontrar que se exige que el perfil de contratante de todos los órganos de contratación esté alojado en la plataforma de contratación tanto puede ser la estatus como las plataformas autonómicas y esto es una obligación de transparencia para facilitar el acceso a toda la información de las licitaciones a los contratistas esto no es nuevo realmente en el sentido que la ley de contratos lo recoge de la propia ley de garantía de unidad de mercado del 2013 pero aquí es verdad que se refuerza se refuerza porque efectivamente viene a señalar en el artículo 39 2c que serán nulos de pleno derecho aquellos contratos en los que se dé una falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante ahora bien nos estamos encontrando que efectivamente estamos utilizando instrumentos distintos por un lado están los perfiles de contratante situados en las plataformas de contratación correspondientes por el otro lado nos encontramos con los portales de transparencia esto lleva a la necesidad y así se reclama por parte de la doctrina de insisto que exista una interrelación entre estas plataformas de manera que se puedan complementar y la verdad no se prevé y no existe tampoco la letra de la ley ninguna consecuencia frente a la infracción de que exista esta necesaria o este cumplimiento de este deber de interconexión a esto debemos sumar como decía al inicio de mi intervención como distintas normas autonómicas que se han aprobado a propósito de los fondos Next Generation pues contemplan estas obligaciones en materia de transferencia en el caso por ejemplo catalán con el fin de garantizar el seguimiento y transparencia de los contratos que se financie con estos fondos se habla de la necesidad de que ese anuncio de licitación se publique en la plataforma donde se identifique el proyecto o iniciativa a la cual corresponde ese contrato que se va a ejecutar en el marco de estos fondos la norma correspondiente del 2021 aprobada en el caso de Castilla-La Mancha también se habla del anuncio de información con el fin de dar a conocer los contratos de obras suministros o servicios que sean financiables con fondos europeos y se difundirá toda aquella información relacionada con los procesos de licitación vinculados a los mencionados fondos en suma a la vista de todo lo señalado hasta el momento es cierto de que efectivamente con la ley de contratos aparece una transparencia más reforzada porque entre otras cosas indica que el papel importante que está llamado a desempeñar el perfil de contratante indica como digo que necesariamente se deben publicar sus contenidos en formatos abiertos reutilizables ya no es preferiblemente como la ley de transparencia o leyes de transparencia sino que es necesariamente y aquí estas exigencias son exigencias que ha recogido también la directiva 1024 del 2019 que se refiere a los datos abiertos y reutilización de la información del sector público cuyo plazo de transposición expiró en julio del 2000 el 17 de julio del 2021 y que precisamente hemos incumplido y por lo tanto hemos sido experimentados por universidades pero claro estas exigencias de publicidad cumpliendo alineándonos con datos reutilizables y datos abiertos nos ponen en la necesidad de que efectivamente se impulse la reutilización de los datos de acuerdo con un proceso de digitalización del sector público por tanto nos estamos encontrando que ya sabemos hoy constituye un eje estratégico de la agenda España Digital 2025 y aparece plasmado también en el plan de digitalización de las administraciones públicas que una de las políticas palanca que aprueba que se establece en el plan de recuperación transformación y resiliencia es la digitalización ahí tenemos mucho camino por recorrer tenemos que tener en cuenta que es importante aunque contamos con un marco normativo que articula estas obligaciones de publicidad activa nos encontramos que la calidad en los datos que ofrecemos el nivel de actualización y de información en formato reutilizable pues dista mucho de lo deseable dista mucho de lo deseable y no es que lo diga yo internacional la postura relieve no solo para la contratación pública pero si remarcándolo especialmente para la contratación pública algo que también ha hecho suyo la URESCON en distintos informes tanto en el actual como en los previos y efectivamente en los próximos años gran parte de los recursos que también la Unión Europea transfiera a los Estados miembros están destinados a la digitalización por lo tanto tenemos un reto por delante para que efectivamente sea real esta digitalización y por tanto sea posible la compartición y la reutilización de los datos de una forma automática de una forma inmediata que efectivamente va a redundar en una mejora de la transparencia de momento ahí tenemos el reto esperemos que efectivamente se haga realidad en cuanto a la transparencia desde la perspectiva de los datos abiertos es verdad que hay que remarcar que no se cumple este mandato legal con un mero repositorio de información que es lo que estamos haciendo sin sistematizar y una lista interminable por lo tanto es verdad que hemos de hacer un esfuerzo en una información de más calidad hay más información necesariamente a suministrar y a publicar en los portales en las plataformas de contratación en los perfiles de contratantes específicamente pero efectivamente es cierto que la ley de contratos establece que el sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá de contar con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente el momento del inicio de la difusión de la información contenida en el mismo porque la publicidad que se realiza por esta vía posee un carácter oficial y por tanto quien cumple este requisito es la sede electrónica finalmente se trata sin embargo de dar también un paso más aquí y aquí es importante que acudamos a las técnicas de Big Data evidentemente ahí vamos a poder extraer información que no es evidente a partir del conocimiento de meros datos estén estructurados o no lo estén aquí a través de la analítica de datos masivos vamos a poder detectar pues patrones de comportamiento nuevas necesidades riesgos posibles que todo esto va a redundar al final en una mejor gestión de la contratación pública en general no veo que ninguna ninguna con estos temas de frente también que tiene que tener el PECAP entonces también el PPP perdón pero podemos silenciar la resta de micros desde allá del momento Cristina sisplau gracias entramos en el segundo punto de intervención a desarrollar en relación con la transparencia la transparencia como instrumento de rendición de cuentas y ahí hemos de avanzar hacia la contratación abierta y hacia el impulso de los pactos de integridad efectivamente tiene que servir además de para fomentar la concurrencia y la eficiencia la transparencia debe servir como un instrumento de rendición de cuentas y ahí nos tenemos que encaminar hacia la implantación de un sistema de contratación abierta como señalaba esto se vincula a la cultura de rendición de cuentas y ahí los destinatarios son todos los ciudadanos es verdad que la ley de contratos no recoge ningún mecanismo que permita incluir los intereses de la ciudadanía en el ciclo contractual ni tampoco favorece el diálogo pero es verdad que en esa andadura hacia la contratación abierta hemos ido dando pasos ha habido diríamos una primera fase donde se están alcanzando mecanismos que garantizan procesos transparentes y el reconocimiento del derecho de acceso a la información contractual por parte del CEDA en segundo lugar se está ofreciendo una información que permite de alguna manera a que el ciudadano comprenda los datos de contratación pública en esto si es verdad que hay que mejorar como decía y se están dando publicidad a datos muy importantes de la contratación pero si es verdad que como decíamos a veces es una información que no está ordenada está dispersa en diferentes webs portales por tanto aquí hay que hacer un esfuerzo y por último se trata hay un compromiso de crear mecanismos de participación y de reparación en la contratación pública y alcanzar aquí acuerdos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil para la supervisión de la contratación pública aquí es precisamente en este tercer aspecto donde contamos con una herramienta que ha creado transparencia internacional que se viene utilizando en muchísimos países en una veintena de países de todo el mundo desde los años 90 y que son los pactos de integridad ¿qué son estos pactos de integridad? estos pactos de integridad son una herramienta que va a jugar un papel muy destacado como un mecanismo complementario de los controles legales no son en vez o en lugar de estos controles son complementarios para luchar contra la corrupción que no recoge la ley de contratos pero que en nuestro estado ha comenzado a andar es una medida innovadora por tanto para la prevención del fraude así lo ha remarcado el tribunal de cuentas europeo ¿a qué responden estos pactos? estos pactos responden a la preocupación por consolidar sistemas de contratación pública eficiente y eficaz que respete los principios de transparencia de concurrencia de igualdad de trato para prevenir precisamente los riesgos de corrupción y ello en todas las fases contractuales por tanto en esos pactos de integridad nos vamos a encontrar que se produce un compromiso entre las empresas licitadoras y el organismo público contratante que es quien lo promueve por el cual se comprometen a seguir un procedimiento de contratación transparente y a evitar cualquier práctica que pueda ser considerada como corrupción todo ello bajo la supervisión de un monitor independiente generalmente un grupo de personas expertas y además ese pacto comporta un seguimiento para comprobar que todas las partes signatarias van a respetar los compromisos asumidos y van por tanto de esta manera a dotar de una mayor transparencia los procesos de integridad y se exponen de esta forma al público en general ahora bien como digo el pacto no reemplaza el papel de los órganos de protección si es cierto que los pactos de integridad plantean múltiples interrogantes nos encontramos en qué casos es preciso acudir qué alcance deben tener cuál es la naturaleza jurídica que debe adquirir ese acuerdo de voluntades cuáles tienen que ser las obligaciones de las partes cómo se seleccionan a los monitores etcétera pero es cierto que bueno a propósito de los distintos pactos de integridad que se han ido impulsando se ha tratado dar respuesta en definitiva es un método novedoso y se busca validar socialmente la correcta actuación pública a pesar de que tiene bondades este instrumento presenta también ciertas deficiencias la verdad remarcamos la falta de fuerza de obliga la imposibilidad de discriminar entre licitadores por haberse adherido a un pacto de integridad tampoco es posible valorar por ejemplo si esta adhesión va a tenerse en cuenta entre los criterios de adjudicación y si es cierto que de alguna forma puede comportar costes adicionales que bueno pues tienen cierta dificultad que casen con la eficiencia en el gasto público pactos de integridad que han tenido lugar en en nuestro estado por ejemplo en el ayuntamiento de Madrid tuvo lugar en el 2017 un proceso de licitación se celebró un pacto de integridad con el propósito de implementar en el proceso de licitación del contrato de servicios de apoyo en ese caso concreto a la gestión de la atención telefónica y presencial a través de canales de atención al ciudadano de línea Madrid se suscribió este pacto en el 2017 también la Generalitat Valencia ha suscrito otro una figura que no es exactamente en los pactos de integridad pero es muy parecida que es la auditoría ciudadana que se ha encargado de la supervisión y de el seguimiento de un contrato de obras en concreto de la construcción de una escuela y por supuesto han habido algunos otros más y por supuesto desde Transparencia Internacional se está animando a sacar el máximo provecho de este mecanismo y sobre todo hoy en el marco de las inversiones financiadas por la Unión Europea dentro de este marco financiero plurianual 2021-2027 y también en los fondos Next Generation nos encontramos que incluso en colaboración con la Comisión Europea un total de 18 pactos de integridad han sido incorporados en los proyectos de contratación firmados entre dos mil entre 11 países entre 2015 y 2021 entramos ya en la última parte de esta intervención relativa relativa a la transparencia y la fase de ejecución de los contratos evidentemente como ya hemos dicho la transparencia se tiene que aplicar en todas las fases de la contratación no puede detenerse en adjudicación esto ya lo dijo el Tribunal de Justicia en el caso su que disfruta y efectivamente nos vamos a contar que de la fase de ejecución depende el correcto cumplimiento de la necesidad pública satisfacer con el contrato y precisamente el éxito de la nueva gobernanza de la contratación pública radica en ese correcto cumplimiento de las previsiones del contrato por tanto es imprescindible controlar esta fase solo así si controlamos esta fase se va a garantizar la efectiva ejecución de las prestaciones contratadas en plazo calidad y coste es verdad que tradicionalmente las directivas de contratación pública se han centrado únicamente en la fase de formación del contrato pero el tribunal de justicia ya ha puesto de relieve en distintas sentencias como en esa fase también se pueden producir distorsiones en el funcionamiento del mercado anterior y precisamente es la más expuesta como he indicado antes a prácticas desviadas a acuerdos irregulares por tanto la directiva 2014-23 ya señala en su artículo 3 como los poderes adjudicadores tendrán como objetivo garantizar la transparencia del procedimiento de adjudicación y de la ejecución del contrato dice claramente respetando así mismo obviamente el principio de confidencialidad de la ejecución artículo 28 efectivamente de nada nos va a servir que se respete de una forma escrupulosa los principios de igualdad de trato de transparencia en la fase de selección del adjudicatario si una vez se ha elegido se puede alterar el contenido de lo licitado en su propio beneficio llama la atención como vamos a poder ver que las directivas y también la ley de contratos pues no imponen obligaciones concretas de publicidad activa en relación con la fase de ejecución sin perjuicio de la excepción de los modificados y ese vacío lo han ido completando lo han ido cubriendo las distintas leyes de transparencia estatal y autonómicas con distintas finalidades y efectos por supuesto por tanto la ejecución y la modificación desde la óptica de la transparencia es un elemento clave para que se preserve un modelo de concurrencia y su control debe tener lugar desde este prisma ahí por tanto en esa fase de ejecución nos vamos a encontrar que cobra en especial importancia la publicación de los modificados pero como decía hace un segundo solo de los modificados parece ser y del resto efectivamente los modificados tienen una gran repercusión sobre las garantías de los licitadores todos por tanto tanto el adjudicatario inicial y el resto tienen un derecho auténtico a conocer tanto las condiciones en las que inicialmente se adjudicó el contrato como que lo ejecutado se ajusta a las previsiones pactadas por tanto aquí resulta de gran importancia que se publiquen las modificaciones contractuales como un elemento de transparencia y de control ahora bien las directivas imponen expresamente a los poderes adjudicadores esa obligación de publicar para el caso de las modificaciones de contrato obligación de publicar precisamente en el diario oficial un anuncio de modificación lo hace expresamente para los contratos SARA pero como digo están limitando la obligación de publicar la modificación a el caso de que se incluyan prestaciones adicionales o bien se den circunstancias imprevisibles en todo caso no lo extiende por tanto el resto de los supuestos sin embargo en todo caso cualquier modificación que suponga y esto es importante la alteración del contenido sustancial del contrato va a ser una modificación ilegal y por tanto va necesariamente a comportar una nueva licitación y como ya había indicado en el inicio de la intervención se tendrá que volver a impregnar de transparencia a todo el procedimiento ¿qué aspectos se señala en la directiva debe recoger por ejemplo el anuncio de modificación? pues expresamente indica en determinados anexos tanto de las de la directiva de 2014 24 como 23 ¿qué se incluirá? la descripción del contrato antes y después de la modificación la naturaleza que alcance de las obras servicios y suministros el incremento del precio causado por la modificación las circunstancias que han hecho necesaria esa modificación etcétera ahora bien sin transparencia el control desaparece o se ve seriamente comprometido por tanto es verdad que debemos celebrar que la ley de contratos y las directivas lleven el principio de transparencia más allá de la formalización del contrato y alcance también a la modificación de los contratos pero hemos de dar un paso más hemos de incluir toda una serie de cuestiones importantes que no se mencionan de alguna manera expresamente aquí la nueva ley de contratos indica como novedad importante la exigencia de publicación del contrato que se presenta como un elemento de control que permite verificar efectivamente si el contrato recoge fielmente el resultado de la publicación y además como una manifestación contundente de la transparencia el deber de publicar los modificados pero además esto lo extiende a todos los contratos y ese anuncio de modificación que se publicará en el perfil de contratante y además en el diálogo oficial de la Unión Europea si se trata de un contrato SARA exige la ley de contratos que se acompañe también de por ejemplo informes y alegaciones previos a su aprobación que haya hecho el contratista dice solo el contratista pero quizá también cabría que se incluyan los que hicieron los que fueron licitadores y por parte de los órganos de contratación cuando se hubiera modificado un contrato durante su vigencia ahí también deberán aportar los informes correspondientes ese ese acuerdo de modificación del contrato en algunas comunidades autónomas su regulación contempla que siga la notificación a también los licitadores ya ya no sé no tengo sensibilidad y la que esta me ha feta caldo y me he adonado que es de fruta si es plau pregunto que desconnecteu los micros una mica la información gracias disculpa Belén no 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 como decía esta previsión que establece la ley de contratos se completa con otras previsiones que aparecen en las normativas autonómicas que exigen por ejemplo que al acuerdo de modificación del contrato que adopte el órgano de contratación se le siga también la notificación a los licitadores no adjudicatarios y también la publicación por ejemplo en concreto la ley de contratos de Aragón lo contempla específicamente la de Navarra por ejemplo exige también que se publique en el portal de contratación de esta comunidad los contratos modificados el tipo de modificación cuál ha sido el importe de esta modificación el porcentaje de modificación respecto del importe de adjudicación la fecha de adopción de la modificación previsiones que se completan con las obligaciones recogidas también como decía en las leyes de transparencia donde ahí vemos que exige la publicidad activa de los modificados contractuales lo hemos indicado cuando hacíamos referencia a esas exigencias de publicidad activa en el inicio de la intervención y por tanto aquí se abre el conocimiento a toda la ciudad ahora bien esta referencia también en la ley de transparencia en este caso estatal se ve completada por las exigencias que recogen las leyes de transparencia autonómicas y ahí nos encontramos una tipología muy variada desde algunas que exigen publicar los modificados y las causas de modificación como podría ser Castilla-La Mancha a otras como Aragón o esta misma comunidad Extremadura Madrid las ampliaciones del plazo de ejecución a otras que exigen la revisión de precios como pueden ser Andalucía Extremadura o Murcia nuestra comunidad y la de Madrid que exige publicar la cesión de los contratos y la subcontratación así como el porcentaje que ha sido subcontratado la identidad de los cesionarios de los subcontratistas y finalmente en cuanto a los mecanismos de control de los modificados se incluyen estos dentro del objeto del recurso especial en materia de contratación ahora bien la ciñe a esas modificaciones basadas en el incumplimiento de los establecidos en los artículos 204 y 205 de la ley de contratos en el resto de supuestos cabrán los recursos administrativos ordinarios por ejemplo si se produce una disconformidad con la compensación económica iremos a recursos administrativos ordinarios y en cuanto a la legitimación activa esta es una cuestión controvertida la verdad es que entendemos que carece de sentido excluir al contratista adjudicatario de la posibilidad de interponer el recurso especial en materia de contratos porque es cierto que lo normal es que esté de acuerdo con el modificado pero también es verdad que se le puede imponer una modificación en el caso de que no exceda del 20% y en ese caso considere que se debería de someter el contrato a una nueva licitación porque puede ser que le convenga la indemnización del 3% por lo tanto esto sería un supuesto distinto y también estarán legitimados los licitadores que hubieran podido hacer una oferta diferente y haber resultado adjudicatarios y los operadores económicos que hubieran podido presentar una oferta por lo tanto hasta aquí las tres vertientes otras muchas más hay que han quedado en el tintero y que es imposible que como decía podamos abordar que nos están llevando a ver pues como efectivamente tiene un papel central importantísimo la transparencia en el ámbito de la contratación pública y constatamos que efectivamente una gestión transparente de los contratos públicos pero como política horizontal que en definitiva de una parte permita rendir cuentas a los ciudadanos de la gestión de los recursos públicos a ello le sumemos estructuras organizativas adecuadas y además un uso cada vez mayor de los medios electrónicos y como de los instrumentos de innovación tecnológica que nos permiten también llevar todo esto al terreno de la digitalización van a convertir a la transparencia bien practicada en clave de bódea tanto de la gestión íntegra de la contratación como profesionalizada evidentemente hoy además tenemos que sumar que esta contratación pública no solo debe de ser transparente sino que tenemos la necesidad de que sea innovadora de que sea cooperativa que sea tecnológica que sea en definitiva transformadora nada más y muchas gracias por su atención perfecto muchas gracias veremos un placer concesión un tema tan amplio y tan bien estructurado un empace si hay alguna pregunta algún aclariment algún duda o algún elemento para debat podeu prendre la paraula y os presenteu o si lo preferí lo podéis escribir en el chat que ahí tenemos acceso todos mira tenim una pregunta en el chat ens preguntem si efectes de publicitat en la adjudicació quin tipus de contracte seria una instal·lació de plaques solars a un edifici municipal el tipus de contracte que es efectes de publicitat en la adjudicació si el fet que el contracte sigui instal·lació de plaques solars en un edifici municipal si genera alguna obligació a veure jo crec que no és el tipus de contracte el que determina l'exigència o de publicitat del contracte és a dir és l'exigència general i la norma ho preveu en aquests termes per tant és igual que sigui d'obra o de subministrament al final l'exigència legal és que sigui que es publiqui en el portal en el perfil de contractant i per tant a la plataforma de contractació el contracte sigui la tipologia que sigui fins i tot ja hem vist que els contractes menors trimestralment i de forma agregada també s'han de publicitar i a més a més és un contracte sara a més la publicitat s'ha de portar al diari oficial de la Unió Europea és un contracte sara per tant no la tipologia sinó és una exigència de caire general la persona pregunta valent si l'import condiciona amb la publicació ara no és a dir s'han de publicitar totes és a dir l'exigència general per tant efectes de transparència entenem que queda clar sí 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 el que passa és que si és ara més s'ha de publicitar al diari oficial de la Unió Europea entès d'acord alguna pregunta alguna qüestió adicional Belén vols acabar d'aprofitar els altres minuts per alguna per alguna qüestió no a veure jo efectivament com deia la transparència és un concepte polisèmic i per tant té unes vessants molt àmplies no podem abordar totes i cadascuna d'elles perquè clar hi ha vessants relacionades per exemple amb la integritat que tindrien a veure amb els conflictes d'interessos per exemple el tema del compliance però efectivament o totes aquestes que he assenyalat jo ara en aquest moment a les quals hem d'afegir per exemple l'exigència del submetiment a la llei de contractes que s'ha produït una uniformització jurídica de tots els gens submesos a la llei de contractes cosa que no passava amb normes de contractació anteriors per exemple o amb aquesta estricta regulació dels mitjans dels encàrrecs a mitjans propis que també exigeixen aquesta publicitat més rigorosa encara que podem donar un pas més com deia però efectivament el que és important és que hem d'anar alineats amb aquesta exigència de compliment de la transparència perquè la transparència suposa publicitat garantir la concurrència i a més és que ens trobarem que efectivament aquesta exigència ara mateix amb l'execució dels fons europeus estem en la mateixa qüestió és a dir el coneixement que hem tingut d'alguna de les qüestions relacionades amb això ha sigut un coneixement molt relatiu s'exigeix i l'AudiScon per exemple ho ha remarcat en els últims informes que efectivament per exemple es doni publicitat a l'anunci a les plataformes de contractació en els perfils de contractant a l'anunci dels contractes que es vagin a executar per fer realitat aquests fons europeus l'exigència mateixa de la digitalització és important que tinguem en compte això o les tècniques del big data és a dir no podem parlar ni omplir-se a la boca de la transparència si no la fem efectiva realment és a dir hem de posar hem de posar els mitjans perquè això sigui una realitat tenim diferents hem de donar passos importants però sí que crec que hem acabat de donar uns altres com els que he remarcat al llarg de la meva intervenció perquè si no efectivament arribarem en un punt de transparència que hi ha a la resta quedarà en paper mullat i és important complir això ens ho hem de creure bàsicament és això una realitat jo no diria l'ent mira hi ha una per acabar hi ha una pregunta que li ha quedat clar en l'anterior que preguntava la qüestió de les plaques solars que li ha quedat clar i que és la diversitat pregunta si això seria un contracte d'obres o bé un contracte de subministrament la instal·lació d'unes plaques solars en un edifici a veure primer ja ha dit encara que sembli molt fàcil determinar quin és l'objecte d'un contracte no és moltes vegades fàcil al contrari ens trobem moltíssimes resolucions dels tribunals administratius de recursos estatal i de les diferents comunitats autònomes per perfilar exactament de què es tracta aquell contracte aleshores si a vote pronto a veure jo diria més que és un contracte és que no puc és a dir dir-ho d'una manera rotunda és obres o subministrament doncs a lo millor d'entrada podria semblar obres però també podria potser encaixar en el subministrament per tant dic a l'hora de determinar l'objecte contractual s'ha d'afilar molt prim per tant no m'aventuro a dir-los clarament si efectivament vol que ho analitzi en detall encantava de fer-ho i de donar-li suport perfecte també des de l'ACM estem a la teva disposició en el servei per si us podeu mirar i per acabar ens preguntàvem si tots els contractes també els oberts els menors si s'han de publicar en el perfil del contractant com en el registre públic de contractes sí 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 a veure una de les zones més opaques és la contractació i en això ja ho ha dit i fins i tot el legislador com deia abans el professor Santana Moreno Molina ha previst uns procediments que van encaminats precisament a que no es faci ús d'aquesta contractació menor tan accentuada com es feia fins al moment i articula aquests procediments oberts més especial o l'ordinari però la contractació menor que està ahí i que es continua fent servir evidentment trimestalment i de forma agregada s'ha de donar publicitat perquè si no no es té coneixement del volum de contractes que es donen en aquest àmbit perfecte doncs arribem al final de la segona ponència anem encara bastant bueno una mica justets d'hora però en tot cas proseguirem la jornada fem una breu pausa de 5 minuts i a les 11 i 32 ens tornem a connectar tots els plaers per la tercera ponència moltes gràcies moltes gràcies a vosaltres adeu bon dia adeu bon dia gràcies Gracias. 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 Bé, bon dia. Després d'aquesta pausa reprenem la segona jornada de la setmana principal. Dedicada a la contractació pública local. La tercera ponència d'avui matí anirà a càrrec del senyor Alejandro, del doctor Alejandro Román Márquez. Don Alejandro Román Márquez és doctor de la Universidad de Granada i professor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, como mínimo desde hace más de 11 años. Él es experto, investigador en contratación pública y ha publicado diversos libros, artículos, ponencias, siempre sobre el procedimiento administrativo que en la red, pues, podréis tener ocasión de poder consultar. Yo doy la palabra a don Alejandro Román, que nos hablará de la agenda 2030 y la contratación sostenible y circular, haciendo énfasis en la etiqueta ecológica y social, que, por cierto, es una etiqueta muy necesaria para convertir la corporatación pública en una herramienta estratégica, tal y como se ha explicado durante las sesiones de hoy. En todo caso, a don Alejandro, que después de 15 minutos, si te parece, dejamos un breve espacio también para cualquier pregunta, consulta o lo que sea. Pues nada, don Alejandro, buenos días, encantado de tenerte aquí con nosotros y adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buen día, buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla. A ver, decidme, por favor. Vamos a ver. ¿Veis mi pantalla? Supongo que sí, ¿no? Estáis viendo el PowerPoint que he preparado. No, no lo vemos todavía. ¿Lo veis ahora o no? No, de momento no, don Alejandro. Voy a ver, porque estoy dándole a compartir pantalla. Vamos a ver. Ahora, ahora, ahora. ¿Ha de tener el documento abierto previamente? Sí, sí. Ahora lo tengo, sí. Es que no se me había abierto. Ahora se ve. Ahora se ve, vale. Bueno, pues muchas gracias a la organización, especialmente a Judith y Freu, por haberme invitado a participar en esta actividad. Me ha parecido muy interesante, han tenido mucho nivel las ponencias anteriores. Bueno, mi tema es un tema bastante concreto. Voy a hacer un análisis del derecho positivo y también de las resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, el central, en materia de etiqueta ecológica y social. De forma que podamos ver brevemente cómo se regula este mecanismo, este instrumento, esta herramienta y también podamos ver qué es lo que ha ido diciendo el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales sobre esta cuestión en aspectos muy concretos. Bien, porque supongo que los que habéis tenido oportunidad de trabajar con las etiquetas habréis visto que, bueno, pues que hay algunos aspectos que son bastante problemáticos y que generan bastantes dudas en los operadores jurídicos. Bueno, empezamos por lo más sencillo, la definición de etiqueta. Bien, sabéis que la etiqueta está regulada, bien, en la directiva de contrato. La directiva de contrato, la de cuarta generación, ya tiene una definición de etiqueta que sirve para cualquier tipo de etiqueta, ya sea etiqueta social o ambiental, y que ha sido recogida, bien, prácticamente de forma literal, por la ley actual, la ley de contrato del sector público, en los artículos 127 y 128. Esos son los dos artículos que vamos a ver a lo largo de la presentación. Bien. Vamos a ver, por tanto, que una etiqueta es literalmente, como dice aquí, la directiva, cualquier documento, certificado o acreditación que confirme que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de que se trate cumplen determinados requisitos. Bien, por tanto, una etiqueta es simplemente un documento, bien, en el que se pone de manifiesto que determinado producto o servicio cumple determinadas características, las características que sean, bien, de forma que una ecoetiqueta o una etiqueta ambiental manifestará el cumplimiento de determinadas características de carácter medioambiental y una etiqueta social, que son, esas son las dos más habituales, una etiqueta social lo que hará es establecer o recoger las características desde la perspectiva social o laboral, bien, de forma que no podemos perder de vista en ningún momento que una etiqueta es simplemente un documento que acredita determinadas características, bien, de la prestación a contratar. Bueno, vamos a ver que la ventaja, la ventaja de las etiquetas, en principio, porque vamos a ver que las etiquetas, digamos, que tienen varias caras, por un lado favorece o simplifica el trabajo de los órganos de contratación, pero por otro lado también puede ser el origen de bastantes problemas, bien, sobre todo cuando los licitadores no aportan la etiqueta en sí, sino que intentan aportar otra etiqueta equivalente o incluso otros medios de prueba, como los que están establecidos en el artículo 128, eso sí que da más problemas. Bueno, la finalidad del legislador europeo era, evidentemente, simplificar el trabajo de los órganos de contratación, ¿por qué? Porque esas etiquetas podían ser utilizadas como medios de prueba, bien, que está puesto a disposición de los órganos de contratación para que se acreditase de una forma, o se verificase de una forma objetiva e independiente, que las prestaciones contratadas, es decir, o mejor dicho, bueno, que las ofertas presentadas a la licitación cumplían determinadas características, de forma que no tenga que ser el órgano de contratación el que compruebe que las ofertas presentadas presenta determinadas características, sino que ese medio de prueba, esa etiqueta funciona como un medio de prueba objetivo e independiente. Y lo único que hay que comprobar es que, efectivamente, los productos o servicios contenidos en la licitación ostentan esa etiqueta. Esa, digamos, que es la principal ventaja. De hecho, el artículo, lo veis aquí, 127.2 de la Ley de Contrato de Sector Público, dice, literalmente, cuando los órganos de contratación tengan la intención de adquirir obras, suministros o servicios con características específicas de tipo de medioambiental, social u otro, podrán exigir una etiqueta específica como medio de prueba de que las obras, servicios o suministros, es decir, de que las ofertas presentadas cumplen las características exigidas. ¿Bien? Si os dais cuenta aquí, como he dicho antes, la Ley de Contrato de Sector Público dice expresamente que se admiten las etiquetas de tipo medioambiental, social u cualquier otro. Es decir, puede haber cualquier otro tipo de etiqueta, porque pueden ser etiquetas que dan referencia a características relacionadas simplemente con la calidad del producto o del servicio suministrado. Por tanto, aunque yo voy a utilizar, es decir, yo me voy a centrar en las etiquetas social o ambientales, aunque no haga distinción, sino que voy a hacer un análisis conjunto, porque además son las más habituales y porque además son exigidas. Es decir, ya hemos visto como el profesor Moreno Molina nos decía que había determinadas obligaciones de ambientalización de los contratos que pueden ser acreditadas a través de etiquetas Esa circunstancia hace que lo normal es que en la contratación pública las etiquetas sean sociales o ambientales. ¿Bien? Por tanto, como digo aquí abajo, facilitan la identificación de aquellas obras que cumplen con los estándares deseados sin necesidad, en principio, esto todo en principio, como veremos un poquito más adelante, en principio, sin necesidad de hacer un análisis individualizado de sus características, es decir, de las características de las ofertas. Es decir, simplemente con verificar que ostentan una determinada etiqueta, no hay que entrar en analizar las características ambientales o sociales de la oferta o de las diferentes ofertas presentadas por los licitadores. Bueno, hay tres tipos de etiquetas, tres grandes grupos de etiquetas, aunque vamos a ver que a efectos de la normativa europea y española solamente se consideran como tales la primera, el primer tipo. Tenemos las etiquetas tipo 1, también llamadas etiquetas ambientales certificadas por terceras partes, que también se pueden llamar etiquetas sociales certificadas por terceras partes. Lo relevante de este tipo de etiquetas es que las características cumplidas o que se supone que concurren en las obras o servicios que ostentan esas etiquetas han sido verificadas por terceras partes independientes. Esto quiere decir que no van a ser los productores de bienes o los prestadores de servicios los que van a acreditar, van a etiquetar las características de sus bienes o servicios, sino que van a ser un tercero, en principio, independiente. Precisamente es esa independencia la que le da, digamos, la importancia a estas etiquetas. Y son, vamos a ver a continuación las características que tienen que tener estas etiquetas para ser consideradas como tales, para poder ser exigidas o valoradas por órganos de contratación, vamos a ver que cumplen estos requisitos. Bien, este tipo de etiquetas, etiquetas tipo 1, tienen algunos requisitos más, pero esta, digamos, este es el requisito que los diferencia del resto de etiquetas. Esa acreditación por una tercera parte independiente, que puede ser, por ejemplo, una organización no gubernamental o puede ser una empresa, una empresa que se dedique a certificar o a conceder etiquetas de determinados productos o servicios. Después tenemos la de tipo 2, que son las llamadas autodeclaraciones ambientales, en las que los propios productores de bienes o prestadores de servicios se certifican a sí mismos que cumplen determinados estándares ambientales. Como podéis imaginar, el problema que tienen estas etiquetas es que no participan en terceras partes independientes. Por tanto, la veracidad de esas autodeclaraciones, de esas, digamos, autoetiquetas, pues se pone en entredicho. Y las etiquetas de tipo 3, o etiquetas de información de producto, realmente lo único que hacen es informar sobre determinadas características de producto y servicio. Tampoco participan en unas terceras partes independientes y además no se establecen unos estándares mínimos para su concesión. ¿Por qué? Porque para conceder las etiquetas tipo 1 y tipo 2, pero sobre todo las de tipo 1, es necesario que los productos o servicios cumplan determinados estándares mínimos de naturaleza ambiental o social. Si no se superan esos umbrales mínimos, no se concede la etiqueta. Por tanto, estas etiquetas acreditan que esos bienes o servicios tienen un nivel mínimo de sostenibilidad ambiental o social. Como he dicho, solamente las etiquetas tipo 1 son las verdaderas, las auténticas etiquetas, porque son las únicas que son reconocidas por la Directiva de Contratación Pública y por la Ley de Contrato del Sector Público. Bueno, aquí tenéis, os he hecho un resumen de muchas etiquetas. Estas son las más habituales, supongo que la mayoría de vosotros la conocéis ya porque son bastante habituales en nuestra vida común, es decir, nuestra vida normal, y también porque son las más habituales cuando se contratan suministros, servicios, obras. De forma que, por ejemplo, aquí tenemos la FSC, el Forest Stewardship Council, que es para papel o productos derivados de la madera. Tenemos aquí este de madera justa, PFC también, el Ángel Azul y el Ciel de Nórdico, todo esto son para derivados de la madera. Tenemos aquí arriba a la izquierda la agricultura ecológica de la Unión Europea. Aquí hay una agricultura ecológica de comunidad autónoma, que cada una tiene la suya, yo aquí tenía la de Andalucía. La etiqueta ecológica de la Unión Europea. Aquí tenemos el certificado energético de un edificio, pero bueno, también sabéis que los productos consumidos de energía la tienen. Energy Star, la etiqueta de la DGT, comercio justo, estas dos, de Fair Trade, Demeter, que también es comercio justo con un poquito de agricultura ecológica. De forma que la mayoría de estas etiquetas, que son las más comunes, las más normales, vosotros la habréis conocido e incluso en algunos casos la habréis incluido ya en alguna de vuestras licitaciones. Hay que tener mucho cuidado con esas etiquetas, con las etiquetas de tipo 2 y de tipo 3. Estas son algunas fotos que he hecho cuando voy de compra y me entretengo haciendo etiquetas. Por ejemplo, aquí tenéis una prenda que habla de algodón sostenible, pero realmente, si después abrís la etiqueta, veis que lo tenéis aquí en español, dice algodón más sostenible, C ya está comprometido con ese algodón más sostenible, que reduce impacto ambiental, pero realmente esto no certifica nada. No te dice qué porcentaje de algodón sostenible tiene la prenda o qué es lo que considera algodón sostenible. Porque no es decir cuánto reduce el consumo de agua y el impacto ambiental en general este tipo de algodón. Si le damos la vuelta a la etiqueta, esta es la única etiqueta tipo 1, que hemos visto que es la de FSC, de Productos Derivados de la Madera, que es mixto para papel, pero esto hace referencia solo a este cartoncito, no a la prenda en sí. Solo al cartoncito. Por tanto, es una etiqueta que en realidad certifica una parte muy pequeña del producto. O por ejemplo, aquí igual, una camisa que tiene esta etiqueta eco-friendly, que en realidad tampoco es nada. Es decir, no tiene más. O por ejemplo, es un cuchillo que compré el otro día y que dice que es 100% cartón reciclado. Pero claro, esto es una autodeclaración. Aquí no hay ninguna tercera parte independiente que nos diga que efectivamente este cartón es reciclado. ¿Bien? ¿Tengo alguna más? No, no tenía. Tenía alguna más, pero no la he puesto. ¿Bien? Y además, en inglés, cartón es carbón. Es un poco raro que ni siquiera... Hace sospecha un poco que esta etiqueta es nada más que una autodeclaración. Bueno, ¿cuándo podemos utilizar las etiquetas? Bien, por ahora estamos solamente viendo el régimen jurídico. Pues según el artículo 127.2 podemos utilizarlo en todas las fases de la contratación pública. La delimitación del objeto, es decir, como acreditación de las prescripciones técnicas del objeto contractual. En este caso, es obligatorio para poder presentar una oferta. En la emisión de licitadores, ahora veremos que se puede utilizar para acreditar una solvencia, pero de las que están admitidas por la ley de contrato del sector público. Para la selección de la oferta, se puede valorar que los productos o servicios presentados obtenten determinadas etiquetas o para ejecución del contrato. Es decir, se puede... Una condición especial de ejecución puede ser que el prestador del servicio, el contratista, adquiera determinada etiqueta en algún momento de la ejecución del contrato. Eso lo vamos a ver ahora también. Por tanto, en cualquiera de las cuatro fases de la contratación, se pueden incluir las etiquetas ambientales o sociales. Variaría en función de que... Como pasa con cualquier cláusula ambiental, si la incluimos en la fase 1 o en la fase 4, ostentar esa etiqueta es obligatorio. Si la incluimos en la fase 2, se podrá acreditar con otros medios, normalmente porque la solvencia es bastante flexible la doctrina del Tribunal de Centro de Recursos Contractuales y en la selección de la oferta no es obligatorio. Simplemente si se tiene, se valora y si no se tiene, no se valora. Bien. Aquí tenemos en cada una de esas fases, bien, vamos a ver cómo en cada una de esas fases vamos a ver cómo el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales Central ha hecho algunas apreciaciones. Bien, por ejemplo, en la fase de preparación del contrato, bien, pues tenemos ya resoluciones en las que ha dicho de forma indubitada que pueden ser utilizados como medio de prueba de prescripción y especificaciones técnicas, en el que en este caso no hay ninguna duda. Bien, lo mismo ocurre en la fase de administración de admisión de licitadores, bien, lo que pasa que esta posibilidad no está expresamente prevista en el artículo 127.2 que solamente habla de las fases 1, 3 y 4, bien, pero sí que si veis en el artículo 86.1, 93 y 94 se habla de certificados que es equivalente a etiquetas. Si son contratos sujetos a regulación armonizada dice el artículo 93 y 94 de la ley contra el sector público que las las etiquetas que se utilicen tienen que tener origen comunitario no pueden ser cualquiera y por ejemplo se remite al reglamento EMAS de sostenibilidad ambiental dice en particular en materia de accesibilidad para personas con discapacidad o en determinadas normas de gestión ambiental de forma que si el contrato está sujeto a regulación armonizada las etiquetas que se pueden exigir para comprobar la solvencia solo resultan admisibles si tienen origen comunitario pero no el resto de etiquetas que pueden conceder entidades privadas ¿qué dice también el Tribunal Administrativo Centro de Recursos Contractuales? que las etiquetas en fase de admisión de licitadores sirven como medio de acreditación de los medios de solvencia previstos en la ley pero no puede establecer nuevos requisitos de solvencia o no puede instituir nuevos medios de solvencia de forma que las etiquetas que se exijan no pueden crear nuevas condiciones de solvencia o nuevas exigencias de solvencia lo que sí que pueden hacer es única y exclusivamente certificar el cumplimiento de algunos de los medios de acreditación de la solvencia que se establecen en el artículo 88 y siguiente de la ley de contrato de sector público esto es muy importante porque aquí está restringida la autorización con carácter general la autorización de etiquetas a los medios de solvencia expresamente previstos en el artículo 88 y siguientes ¿bien? en cuanto a la fase de selección de la oferta bueno se puede valorar la posesión de una determinada etiqueta social y ambiental y vamos a ver un poquito más adelante que se puede valorar determinadas circunstancias no simplemente la posesión no solamente la posesión en cuanto a la fase de ejecución del contrato ya hemos visto antes que se puede exigir que el equilibrador disponga de una determinada etiqueta ¿bien? en el momento de la ejecución del contrato ¿bien? y es muy importante y esto lo dice el tribunal administrativo central de recursos contractuales que en los pliegos contractuales se establezca de forma expresa y clara en qué momento el adjudicatorio debe disponer de la etiqueta comprometida porque hay veces en los que se exige una etiqueta ¿bien? pero es importante saber si desde el primer día de cumplimiento del contrato es necesario que el prestador es decir el contratista tenga determinada etiqueta o bien puede darse un plazo se le puede dar un plazo ¿bien? para que para que alcance o para que obtenga esa etiqueta por ejemplo si hay un contrato de suministro se le puede decir el suministro se debe realizar obligatoriamente con vehículos que tengan alguna de las certificados de la DGT certificado de cero emisiones o eco ¿bien? se puede decir los vehículos que suministren ¿bien? la prestación contratada desde el primer momento tienen que tener alguno de esos dos certificados alguna de esas dos etiquetas o se le puede dar un plazo se puede decir en un plazo de seis meses desde el inicio de la ejecución del contrato los vehículos deberán acceder es decir deberán sustituirse a los vehículos por algún vehículo que tenga la etiqueta cero o eco de la DGT ¿bien? de forma que se puede dar un plazo para que el contratista pueda acceder pueda obtener esas etiquetas ¿bien? bueno es muy importante y esto desde el punto de vista del órgano de contratación que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha dicho que la libertad de elección de las características del objeto contractual incluye también la libertad de elección de la etiqueta que va a servir para aprobar esas características del objeto contractual y dice expresamente que esa libertad entra dentro de lo que se denomina discrecionales técnicas del órgano de contratación y esto es muy importante como habréis podido imaginar para en materia de control de esas opciones ¿bien? el Tribunal Administrativo dice que no se puede entrar en juiciar o corregir esta elección basándose en criterios jurídicos de forma que la libertad de elección del órgano de contratación en relación con qué etiquetas va a exigir a las prestaciones contratadas no puede ser corregida no puede ser enjuiciada por los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales solamente en casos muy concretos ¿bien? y los tengo puestos aquí en negrita primero cuando la elección de una etiqueta concreta restrinja la competencia como consecuencia de la exigencia de una determinada etiqueta ¿bien? lo dice aquí literalmente y aún en estos supuestos debe limitarse a efectos formales de esa inclusión como que son tales como normas de competencia o de procedimiento a que no se hayan utilizado criterios arbitrarios o discriminatorios o a que no se haya incurrido en omisión o error material al efectuarla como veis por tanto la libertad de elección de etiquetas ¿bien? que digamos que residencia esa libertad en la discrecional y técnica de administración hace que el control de esa elección se restrinja a cuestiones muy limitadas y además digamos a deficiencias objetivas y además deficiencias notorias ¿bien? como he visto aquí que dice el tribunal administrativo central de recursos contractuales en cuanto a los requisitos de admisibilidad ¿bien? estos requisitos son los que establece la directiva y los que reproduce el artículo 127.2 que se limita la ley de contrato del sector público se limita realmente a reproducir casi literalmente todas las exigencias de la directiva de 2014 salvo en un único aspecto que veremos al final ¿cuáles son los requisitos? vinculación con el objeto del contrato adecuación al sujeto objetividad apertura a todas las partes de forma que todos en principio todos los prestadores puedan obtener esa etiqueta transparencia es necesario que se sepa cuáles son los criterios cuyo cumplimiento da acceso a la obtención de una etiqueta accesibilidad imparcialidad ¿bien? ese tercero imparcial por eso solamente se admiten las etiquetas tipo 1 ¿bien? porque existe ese tercero independiente que la concede no discriminación y no restricción de la innovación ¿bien? es necesario por tanto para que un órgano de contratación pueda exigir o valorar una determinada etiqueta que esa etiqueta cumpla todos estos requisitos el más importante y cada lugar al rechazo de más etiqueta es la vinculación con el objeto del contrato ¿bien? todas las cláusulas ambientales tienen que estar vinculadas con el objeto del contrato ¿bien? ahí tenemos el artículo 145.6 que es el que regula en qué se considera como vinculación con el objeto del contrato ¿bien? la exigencia de etiquetas ambientales es una cláusula ambiental es una forma de probar ¿bien? el cumplimiento de determinada cláusula ambiental o social ¿bien? dice el artículo 145.6 se considera que está vinculado al objeto del contrato cuando se refiere o integre las prestaciones que deben realizarse en virtud de dicho contrato en cualquiera de su aspecto en cualquiera etapa de su ciclo de vida incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos en el proceso específico de producción prestación o en el proceso específico de otra etapa o de su ciclo de vida incluso cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material en cuanto a la vinculación con el objeto del contrato es muy importante esta última form esta última este último inciso porque lo que lo que ha hecho la de contrato del sector público y lo hace a partir de la sentencia del tribunal de justicia europea la comisión contra holanda también conocida como Max Havelard de 2012 lo que hace es que va a va a flexibilizar la vinculación entre la cláusula ambiental es decir la exigencia ambiental o social que se exige en el contrato y el objeto del contrato porque dice que se considera que hay vinculación entre la cláusula ambiental y social y el objeto del contrato incluso cuando no afecte a su sustancia material ¿qué quiere decir esto? que incluso cuando esa cláusula no altere la naturaleza de la prestación a contratar esto es más sencillo de lo que parece ¿por qué? porque como digo aquí normalmente cuando se exigen características ambientales esas características ambientales cambian la sustancia material de la prestación es decir un alimento ecológico es diferente materialmente de un alimento que no es ecológico sus componentes son diferentes o por ejemplo una maquinaria que ahorra energía es sustancialmente diferente a otra maquinaria que no ahorra tanta energía de forma que esas cláusulas ambientales certificadas a través de la etiqueta en el caso de cláusulas ambientales de etiquetas ambientales esas características ambientales van a cambiar la materia la sustancia material de la prestación hay veces en las que no de forma lo normal que sí pero por ejemplo en el caso de la energía eléctrica la sustancia material de la energía eléctrica suministrada es igual con independencia de que se genere en una central nuclear o se genere en un por ejemplo en una placa solar en un huerto solar o por aerogeneradores de forma que la regla general es que los requisitos ambientales las características ambientales cambian la sustancia material de la prestación a contratar salvo en algunos supuestos excepcionales como son la energía eléctrica sin embargo en el ámbito social los requisitos sociales no cambian la sustancia material de la prestación es decir el hecho de que si yo por ejemplo contrato un servicio de limpieza el hecho de que las personas que ejecutan materialmente esa prestación tengan más vacaciones o menos o puedan conciliar o no o puedan por ejemplo tener un sueldo mayor o menor eso no incide en la prestación porque la prestación es limpiar y la prestación va a ser igual con independencia de cual sea sus circunstancias sociales por eso por eso acepta la directiva y por tanto la ley contra el sector público que haya vinculación entre el objeto del contrato y la cláusula ambiental por tanto la etiqueta exigida cuando sean relativas a la prestación a contratar y esto quiere decir que se refieran tanto a la prestación en sí a lo contratado como a las personas que van a ejecutar materialmente esa prestación si la cláusula ambiental o social y por tanto la etiqueta que requerir su cumplimiento no se refieren expresamente a la prestación a contratar o a las personas que van a ejecutar esa prestación se considera que no hay vinculación con el objeto del contrato y por tanto y por tanto no se va a poder exigir bien si se aplica esa teoría se dice no existe vinculación en la etiqueta relativa a la gestión medioambiental ¿por qué? porque se refiere a todos los procesos productivos de la empresa y no a la concreta prestación a contratar es decir si se si se exigen etiquetas que por ejemplo acredita la gestión medioambiental genérica de una empresa no existe vinculación del objeto del contrato por exceso porque no solamente se refieren a la prestación a contratar o al servicio a contratar sino a todos a todos los procesos productivos o a todos los servicios prestados por esa empresa y por tanto no existe vinculación por exceso ¿bien? tampoco ocurre en los certificados de igualdad ¿por qué? porque los certificados de igualdad de la empresa se refieren a todos los trabajadores de la empresa y no exclusivamente a los trabajadores que van a prestar ese servicio y por eso aquí tenemos aquí lo he puesto en gris una serie de certificados y de etiquetas que no han sido aceptados no han sido aceptados por la por la doctrina del tribunal administrativo central de recursos contractuales y en todos ellos por ejemplo tenemos muchos ambientales también tenemos el distintivo de igualdad en empresa de la red DIE por ejemplo ¿no? o aquí algunos en materia de gestión profesional identológico que también incluye cuestiones sociales pues no han sido admitidos aquí tenéis las resoluciones hay muchas más porque se refieren a toda la empresa ¿bien? o a todos los productos y servicios que oferta la empresa o a todo el personal que trabaja en esa empresa y por tanto no existe vinculación con el objeto contractual y por tanto con la etiqueta por exceso ¿bien? por tanto los órganos de contratación no pueden ni exigir ni valorar este tipo de etiquetas generales que se refieren a todos los productos o servicios o a todos los empleados ¿qué pueden hacer los licitadores? si pueden utilizarlas es decir si las tienen pueden utilizarlas para demostrar el cumplimiento de determinados requisitos ambientales o sociales pero tienen que demostrar que esa etiqueta se cumple específicamente en los productos o servicios ofertados en los concretos procedimientos productivos de tales productos o servicios o en los trabajadores destinados a la ejecución del contrato ¿bien? de forma que si yo tengo una empresa que tiene una etiqueta de igualdad tengo que demostrar que esa etiqueta de igualdad se aplica de forma específica a los trabajadores que van a ejecutar esa prestación la prestación contratada por la administración pública ¿bien? esos concretos trabajadores el resto del resto no le importa a la administración ¿bien? por tanto hay que tener mucho cuidado con este tipo de etiquetas generales que suelen ser las de gestión ambiental o la de igualdad en el trabajo ¿bien? otra etiqueta que no se ha admitido son las llamadas garantías de origen esa etiqueta que le da la CNMC a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables pero en este caso no es no es que no sea aceptable por su contenido sino por el momento al que se refiere porque las garantías de origen estas certificaciones se conceden el año posterior a la producción de esa energía eléctrica por tanto se refieren a un año anterior ¿qué ha dicho el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales corrigiendo alguna resolución anterior que no son admisibles como prescripciones técnicas como acreditación de la solvencia o valorables como criterio de adjudicación ¿por qué? porque se refieren al año anterior al inicio del contrato y por tanto no se no se refieren a energía que se vaya a suministrar con ocasión con ocasión del contrato si se admite aunque no lo dice el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales si entiendo que se admite como condición especial de ejecución ¿por qué? porque una vez que se comience a ejecutar el contrato ¿bien? cuando termine el primer año el adjudicatario del contrato podrá presentar ese certificado que demuestre que la energía que ha suministrado en el año anterior es decir durante el primer año de ejecución del contrato se ha procedido de fuentes renovables ¿bien? y es muy importante también que esto no lo dice ¿bien? pero yo interpreto que solamente se puede exigir certificados que digan o que adquiriten una cantidad de energía suministrada que sea igual o digamos hasta el mismo montante del contrato es decir bueno no tiene sentido y no habría vinculación con el objeto del contrato que se exigiese que por ejemplo la empresa suministrase muchísimos más kilovatios de energía verde que la que es objeto del contrato porque eso excede la prestación a contratar y por tanto solo entiendo que solo se puede pedir o solamente se puede pedir que se agredite la energía suministrada hasta la cuantía del contrato bien todo lo demás excede de la prestación a contratar y por tanto no tiene vinculación con el objeto del contrato en cuanto a adecuación al objeto del contrato las resoluciones del tribunal administrativo central del curso contratual han dicho que es necesario que la la exista adecuación es decir que el objeto del contrato justifique determinada cláusula ambiental y social y por tanto esa esa etiqueta y también es importante la proporcionalidad es decir en función del potencial impacto ambiental en función en función del potencial impacto ambiental que exista en la en la prestación a contratar así podrá ser la cláusula ambiental y la etiqueta es decir no es proporcional exigir a una etiqueta es decir exigir una etiqueta con mucho es decir muy 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 exigente desde el punto de vista ambiental cuando el impacto ambiental potencial de la prestación es muy bajo de forma que tiene que ser proporcional bien aquí por ejemplo en esta resolución podéis ver un ejemplo concreto bien el segundo requisito es que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se van en criterios verificables y que no resulten discriminatorios bien en este caso por ejemplo interesante lo que ha dicho el tribunal administrativo central de recursos contractuales es admisible exigir una etiqueta que solamente posea un licitador bien ¿por qué? porque esto no es discriminatorio porque lo que se exige realmente son los requisitos para la obtención de la etiqueta como veremos al final ¿por qué? porque se admiten siempre se van a emitir etiquetas equivalentes bien o a cualquier otro medio de prueba de forma que el hecho de que una etiqueta solamente sea poseída por un licitador eso no predispone nada porque el resto de licitadores van a poder acreditar el cumplimiento de esos requisitos con otras etiquetas equivalentes o con otros medios de prueba también otro requisito que hemos visto no lo vemos todos yo he seleccionado porque no tenemos mucho tiempo he seleccionado lo más interesante otro de los requisitos es que la etiqueta sea accesible a todas las partes interesadas bien el tribunal considera que la falta de accesibilidad es un obstáculo injustificado de la competencia bien aquí tenéis un ejemplo de una resolución que decía que por ejemplo no se admitía una etiqueta porque es concedida por una entidad privada bien que solamente se otorga a los miembros de esa entidad que además tienen que pagar una cuota por pertenecer por lo tanto se entiende que no es accesible bien siempre se puede acudir a otros medios de prueba de equivalencia eso lo hemos visto antes y esto es muy importante la carga de la prueba de la inaccesibilidad siempre recae sobre el licitador perjudicado de forma que el licitador que considere que una etiqueta exigida valorada por el órgano de contratación no es accesible tiene que probarlo y en este caso que hemos visto de la resolución 384 de 2021 lo probaba en cuanto a la no discriminación bien pues tenemos aquí un caso concreto en el que se exigía que las prótesis a suministrar poseyesen dos certificados eran prótesis de mama certificado de la agencia norteamericana de medicamentos y el certificado de la unión europea que es el mercado de la unión europea bien ¿qué pasaba en este caso? pues que el certificado norteamericano solamente se concedía a empresas que comercializaran sus productos en Estados Unidos bien dice que yo entiendo que no respeta la proporcionalidad bien porque no es necesario es decir si tenemos el certificado de la unión europea no es necesario el de la administración americana bien bueno en el caso del tribunal no lo anula por falta de proporcionalidad sino porque considera que es discriminatorio ¿cuáles son las soluciones? pues por ejemplo exigir la etiqueta europea como prescripción técnica y la americana como valorarla como condición de perdón como criterio de adjudicación bien o por ejemplo otra solución que se me ocurrió a mí es valorar la posesión alternativa de alguna de ellas de forma que se valorase igual o la norteamericana o la europea porque acreditan exactamente lo mismo hay otros requisitos bien que ha ido depurando el tribunal administrativo de recursos contractuales bien y por ejemplo en cuanto al idioma lo que se refiere al idioma de la documentación acreditativa de la posesión pues tiene que ser español o cooficial de alguna comunidad autónoma pero se refiere a la documentación acreditativa presentada por el licitador porque esto fue un caso y en algunos casos también me ha pasado a mí cuando estaba asesorando a algún órgano de contratación que la documentación acreditativa de la posesión de una determinada etiqueta por parte de un licitador bien un candidato o licitador la presentan en inglés o incluso la presentan en alemán y eso no es admisible los idiomas tienen que ser los oficiales en España bien todas las circunstancias relativas a la etiqueta deben ser lo suficientemente claras para que los licitadores conozcan de antemano las reglas que serán teniendo en cuenta en relación con su oferta sin que resulten admisibles ambigüedades u oscuridades bien esto se refiere a que si se exige una etiqueta o se valora una etiqueta tienen que estar previstos todos los apartados bien todos los apartados aquí por ejemplo os traigo una resolución en el que se anuló la valoración de una etiqueta ecológica bien porque no tenía en cuenta la existencia de subcategorías bien de forma que había no se sabía bien si en la subcategoría es decir por tener etiqueta en la subcategoría se iba a valorar se iba a aplicar la puntuación de ese criterio de adjudicación o no bien como había ambigüedades u oscuridades por lo que hace el tribunal administrativo central de recursos contractuales directamente anulado bien en cuanto a la valoración de la posesión de las etiquetas bien lo que nos referimos aquí expresamente a la posesión bien ¿qué dice el tribunal? pues que entra dentro de la discrecionalidad técnica de los órganos de contratación es decir los órganos de contratación tienen discrecionalidad técnica para valorar la posesión de las etiquetas bien de forma que pueden valorar si se tiene o no se tiene y el control es exactamente el mismo que para su elección visto que no se pueden aplicar criterios jurídicos sino que salvo que haya unas circunstancias objetivas y graves bien en esta resolución que os traigo pues el órgano de contratación era favorable a reconocer la posesión de la etiqueta bien y fue recurrido y le dieron la razón al órgano de contratación en base a esta discrecionalidad técnica para apreciar la posesión es decir no la exigencia sino la posesión por parte de las ofertas presentadas ante una duda razonable sobre la posesión o no de una etiqueta requerida o valorada dice el tribunal administrativo de recursos contractuales que hay que aplicar la opción más favorable para los licitadores que se harán a favor de la posesión de esa etiqueta bien aquí tenéis un ejemplo que era que se solicitaban unos vehículos de determinadas características y además que tuviesen la etiqueta ECO y como no existían en el mercado todavía pues lo que hace el órgano de contratación es valorarlo a todos es decir a todos los que tengan la etiqueta ECO bien aunque no tuviesen esas características exigidas bien ¿qué pasa cuando hay cuando hay alguna ¿qué pasa con la interpretación bien de la posesión o no de la etiqueta por parte de los licitadores? pues dice el tribunal que hay que atenerse a la literalidad bien cuando los términos relativos a esa etiqueta sean claros y no dejen dudar a dudas ¿por qué? porque apartarse de esa literalidad cuando no hay ninguna duda resultaría contrario al principio de igualdad bien porque se atribuye un significado distinto que aquel aquel que han entendido la generalidad de los licitadores y eso podría vulnerar sus derechos y sobre todo la confianza legítima ¿no? el principio de seguridad jurídica ahora además hay algunas circunstancias que son admisibles bien en relación a circunstancias muy concretas por ejemplo el tribunal ha admitido que se pueda valorar la posición de etiqueta a partir de determinado porcentaje respecto de productos o servicios o contratar es decir por ejemplo se van a valorar que al menos un porcentaje de los productos o servicios ofertados poseen esa etiqueta sin necesidad de que sea el cien por cien esto en esta resolución esta resolución versaba sobre la exigencia de etiqueta ecológica de la Unión Europea sobre en relación con productos de servicio se valoraba si al menos el sesenta por ciento de los productos a utilizar en la ejecución del contrato poseían esa etiqueta y había la duda de si no era necesario exigir el cien por cien también es admisible el mero compromiso de disponer de una determinada etiqueta en un momento posterior a la ejecución del contrato en eso lo hemos visto antes cuando hacíamos referencia a cómo se puede exigir una etiqueta la posición de etiqueta en la fase de ejecución del contrato y es muy importante si se va a valorar la posición de una etiqueta durante la fase de ejecución del contrato la acreditación se va a demorar a la fase de ejecución del contrato por tanto no se puede no se puede rechazar una oferta porque en el momento de presentación de la oferta no se disponga de esa etiqueta porque como el compromiso es para la ejecución pues no es necesario que el licitador posea esa etiqueta hasta que no comience la ejecución por tanto no se pueden no se pueden rechazar bien también es admisible la mera relación de materiales poseer de etiquetas bien que pueden ser utilizados aunque tal posibilidad no se materialice en la práctica oye mira estos son los materiales que puedo utilizar estos tienen etiquetas aunque realmente al final no se utilice también es admisible valorar la posesión de un mayor número de etiquetas aunque recarga sobre un mismo producto o servicio en este caso concreto que os traigo aquí eran de uniformes es decir si tenía una etiqueta se le da una puntuación si tenía dos etiquetas tal puntuación y así consecuentemente también esto podría ser en el caso de papel por ejemplo si tiene la etiqueta ecológica de la Unión Europea se le dan 10 puntos si tiene además la etiqueta Ángel Azul 20 puntos y si tiene la Cine Nórdico 30 puntos es admisible que se vaya aunque recaigan sobre el mismo producto o servicio y aunque se refiera a las mismas circunstancias porque ahí el Tribunal Administrativo de Recursos Contratuales no ha entrado no sé si tuviese que valorarlo en un caso concreto diría a lo mejor que no también admisible requerir etiquetas extintas como la famosa Energy Star que el programa Energy Star ya caducó y no se vuelven a conceder la etiqueta pero claro lo importante lo importante es los requisitos lo que se está exigiendo no es la etiqueta en sí sino los requisitos necesarios para conceder la etiqueta de forma que si un licitador no puede acceder a esa etiqueta porque el programa ha caducado puede presentar una etiqueta equivalente u otro medio de prueba aquí tenemos como la jurisprudencia la doctrina del Tribunal Administrativo ha cambiado pero las últimas admiten estas etiquetas extintas la carga de la prueba de la veracidad de la etiqueta corresponde a la administración es decir el licitador no tiene que probar que las etiquetas de sus productos o servicios son veraces tiene que ser la administración la que lo pruebe pero bueno puede pedir toda la documentación que estime conveniente a los interesados no es necesario entregar las fichas de los productos suministrados esas fichas que establecen las características de los productos suministrados utilizados en la ejecución del contrato porque cuando se pide una etiqueta las características ya están digamos acreditadas o certificadas por esa etiqueta y no es necesario ningún otro documento de apoyo bien y además la omisión incluso por parte del licitador de la creación responsable en la que indique cuáles son sus productos o servicios disponen de etiquetas es además subsanable a posteriori porque dice literalmente el Tribunal Administrativo Centro de Recursos Contractuales de que su aportación posterior no modifica los elementos esenciales de esa oferta porque la oferta es la misma lo que pasa que va a tener etiquetas o no pero el precio va a ser exactamente igual las condiciones van a ser exactamente igual bueno como no tenemos mucho tiempo me voy a pasar voy a saltar este uso parcial de la etiqueta que es menos importante y vamos a ver el tema de las etiquetas equivalentes bien la admisibilidad de prestaciones equivalentes esto ya lo hemos adelantado es lo más problemático a la hora de exigir etiquetas ¿por qué? porque la ley de contratos exige que sean admisibles todas las todos los certificados o todas las etiquetas equivalentes a aquellas que son exigidos o valorados por órganos de contratación la finalidad es no supecitar esta concurrencia a decisiones privadas porque como estas etiquetas las conceden terceras partes privadas bien pues no se puede dejar en manos de organizaciones ajenas a administración pública la decisión de que licitadores van a tener o no esas van a ostentar o no esa etiqueta y por tanto van a poder concurrir a los procedimientos de licitación bien por tanto dice expresamente y lo ha reiterado el tribunal administrativo de recursos contractuales que no resulta posible exigir una etiqueta concreta sin admitir equivalentes es decir prohibiendo los equivalentes bien lo que no está tan claro es si es necesario que los pliegos que los documentos contractuales admitan expresamente la aceptación de etiquetas equivalentes porque el tribunal administrativo central de recursos contractuales ha dicho en algunas resoluciones que es un requisito y más recientemente ha dicho que no es un requisito pero entre unas y otras por ejemplo aquí tenemos la 384 de 2021 el que dijo que era un requisito y que si no se decía los pliegos eran nulos sin embargo en la 1137 de 2021 bien o más cercana todavía en el tiempo la 393 de 2021 se decía que no era un requisito que no es necesario decirlo porque ya lo dice la ley de contrato del sector público bien por tanto es hay que tener mucho cuidado con la no aceptación de etiquetas equivalentes es muy problemático porque es difícil para los órganos de contratación comparar etiquetas bien porque en muchos casos la documentación está en otros idiomas hay que presentarla como hemos visto antes en español pero además son cuestiones técnicas muy 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 técnicas que escapan normalmente al conocimiento habitual de los órganos de contratación bien habría que requerir la ayuda de un experto bien y más problemático incluso resulta que además de los medios de prueba de esta etiqueta equivalente se admitan otros medios de prueba bien como informe de prueba y certificados emitidos por organismos de evaluación de la conformidad o informe técnico del fabricante bien artículo 128 incluso y que evidentemente no tienen ni siquiera el reconocimiento de una tercera parte independiente y por tanto el órgano de contratación tendría que hacer contra informes para saber si los informes presentados bien hombre si son organismos de evaluación de la conformidad si son terceros independientes perdón pero me refiero al informe técnico del fabricante si los licitadores no tienen acceso a los informes de la letra A bien o no lo pueden obtener los plazos fijados pueden proporcionar autodeclaraciones y esas autodeclaraciones no se sabe que la es decir no tienen una tercera parte independiente de forma que la administración solamente puede o se las cree o tienen que encargar un contrainforme para saber si el informe técnico del fabricante es veraz o no bien lo que no se lo que no se admiten son autodeclaraciones lo dice el tribunal administrativo central de recursos contractuales pero claro un informe técnico del fabricante es una autodeclaración aquí el tribunal administrativo central de recursos contractuales no lo admite pero si vamos atrás vemos que la ley si lo admite el informe técnico del fabricante aquí yo creo que el tribunal administrativo de recursos contractuales sea extralimitado bien porque el artículo 128 lo dice específicamente un informe técnico del fabricante es una autodeclaración bien porque no hay tercero participante bien y por último la carga de la prueba de equivalencia corresponde al licitador pero claro como hemos dicho antes el licitador carga tiene la carga de la prueba y te dice bien mi etiqueta es equivalente porque tiene estos requisitos estos requisitos pero no dejan de ser requisitos técnicos y aunque el tribunal dice que la prueba tiene que ser contundente y clara siempre va algunos aspectos técnicos que puedan escapar del órgano de contratación el órgano de contratación es decir bueno vale parece que los dos cumplen los mismos requisitos técnicos pero no estoy seguro exactamente porque hay conceptos que no conozco conceptos que no me son conocidos y necesito un técnico que me ayude que no es decir que tengo que contratarlo fuera de la administración y por último y esto sí es muy importante esto es muy importante esta es la única obligación que no está prevista en la directiva de 2024 perdón la directiva de 2014 24 y es que el artículo 127.5 dice que el órgano de contratación no solamente tiene que decir qué etiqueta específica va a exigir o valorar sino que también tiene que reproducir con claridad las características requisitos bien que acreditan esas etiquetas de forma que si por ejemplo el órgano de contratación no puede simplemente decir el papel suministrado tiene que tener el cisne azul sino que también tiene que especificar en los pregos contractuales todas las características todos los requisitos ambientales bien que mediante los cuales se concede esa etiqueta bien ¿cómo se puede hacer esto en la práctica? pues a través de un anexo en un anexo en algunas contrataciones licitaciones en las que he participado pues en un anexo bien se ha reproducido en español todas las características que se exigen en determinada etiqueta para concederla de forma que si por ejemplo la etiqueta ecológica europea en materia de papel pues se dice bueno pues en el anexo se pone pues no puede haber no puede estar blanqueado con cloro el cloro no puede ser líquido el porcentaje de madera procediente de fuentes sostenibles porcentaje de madera perdón de papel reciclado del pre-consumo del post-consumo de lo que sea pero se puede perfectamente anular un pliego que únicamente se limita a exigir una determinada etiqueta sin detallar cuáles son las características que dan acceso a esa etiqueta y esto y con esto ya voy a terminar puede plantear un problema que se me ha planteado a mí en casos concretos determinadas etiquetas están protegidas por derecho de propiedad intelectual como por ejemplo las que concede la organización internacional de estandarización los requisitos para la concesión de esa etiqueta o de un sistema de gestión determinado no están no pueden ser consultados por todo el mundo sino que tienes que pagar para poder acceder a ese programa no solamente para que se te conceda la etiqueta sino para ver cuáles son los requisitos para la concesión de la etiqueta de forma que poner en un anexo en abierto a todo aquel que lo quiera consultar los requisitos de una determinada etiqueta que están protegidos por propiedad intelectual ponía en un aprieto al órgano de contratación ¿cómo se ha solucionado? pues lo hemos hecho y no se ha impugnado el pliego no se incluyen en los pliegos contratuales solamente de modo muy muy general y lo que se hace es ponerlo a disposición de los licitadores que lo soliciten pero previa declaración de confidencialidad se dice mira las características y requisitos para la concesión de esta etiqueta que exigimos o valoramos son con carácter general esto pero en una forma muy 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 general si quieres examinarlo de forma pormenorizada para ver si tienes otra etiqueta equivalente o si tienes algún otro medio de prueba te lo vamos a conceder te lo vamos a dar a ti específicamente pero con una declaración de confidencialidad en la que se te exige que no puedes darle publicidad esta es aquí tenéis delante la cláusula que se incluyó en un contrato de la Universidad Internacional de Andalucía en este caso que era un caso de licencias de almacenamiento de datos en la nube y se dice expresamente que podrán ser facilitados todos esos datos sujetos a protección de derechos de propiedad intelectual pero previa declaración de confidencialidad individualizada por el licitador solicitante bueno espero que os haya resultado interesante voy a dejar de compartir voy a dejar de compartir pantalla espero que haya resultado interesante como veis hay muchísimos aspectos hay muchísimos aspectos de las etiquetas hay más hay más doctrina del tribunal administrativo central del curso contractual yo he hecho una selección de lo más interesante y nada más si tenéis alguna pregunta perfecto don Alejandro muchas gracias por esta interesante presentación y alguna pregunta alguna cuestión que le vuelvo a regresar a Alejandro alguna la menina de Abad veo que te están agradeciendo por el chat tu presentación ¿hi ha alguna cuestión? pues escolteu somos 12.32 en aquests moments anem 7 minuts de recat respecte al programa previst si no hi ha cap cuestión que pugueu apuntar pel chat o preguntar directamente pues lo dejaríamos aquí don Alejandro felicidades por la presentación muchas gracias estamos en contacto y nada ahora haremos parem una pausa de 5 minuts y a las 12.37 nos volvemos a conectar a la darrera ponencia perfecto gracias a vuestra atención y hasta ahora gracias 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 a la darrera ponencia del segundo día segunda jornada sobre contractación pública local mira ya tenemos en pantalla la presentación que nos queda preparada el señor Xavier Ruiz de Lortega Soler us el presento ell és soci advocat de Garrigues Advocats està especialitzat en dret administratiu en els àmbits de contractació pública també de finançament d'infraestructures i de Medipiet i és assessor en matèria reguladora de sectors com l'aigua el transport amb les energies renovables ha estat professor del màster de l'advocacia a la universitat autònoma i del màster de dret empresarial del professor Garrigues que fan en col·laboració amb la universitat de Carles com veieu és un perfil diguem-ne diferent dels que han precedit les ponències en el sentit que ell està com a professional vinculant al sector privat i a partir d'aquí òbviament interactua i gran conecedor de tota la normativa i de la població que ens interessa la seva ponència anirà sobre els poders adjudicadors que no són administracions públiques els anomenats penats i altres ens del sector públic que sempre és una matèria que ens queda a vegades una mica fosca i sobre el qual s'uscita molt d'interès i tota una tesorística específica en tot cas tindrem aquesta darrera ponència correcte signos d'exposició i també guardarem un petit espai al final per poder consultes dubtes o debatre les qüestions que corresponen doncs sense més preàmbuls anem a la darrera ponència de la jornada d'avui endavant Xavier doncs el d'Otori Esté bé molt bon dia molt bon dia a tothom espero que que se m'escolti que se m'escolti bé en primer lloc un agraïment a l'Associació Catalana de Municipis i a tota l'organització d'aquest seminari sens dubte molt interessant i i amb uns ponents fa de mal dir perquè jo també ho soc però amb uns ponents diguem-ne realment especialistes en aquest àmbit i amb unes aportacions que sens dubte han estat han estat molt interessants i intentaré diguem-ne estar mínimament a l'alçada d'aquests d'aquests ponents i en qualsevol cas ara començarà l'exposició si teniu qualsevol dubte com apuntat el francès doncs al final de la de la sessió podem compartir i reflexionar i el que correspongui és veritat dels poderes adjudicadors no administració pública els coneguts com a PANAPS i altres del sector públic l'evitat és que quan se'm va encomanar aquesta aquesta sessió que és una matèria en la qual hi havia fet altres ponències també per l'associació catalana de municipis vaig pensar ostres encara avui en dia diguem-ne l'àmbit de les instruccions internes de contractació genera debat i sí la resposta quan et pares de pensar-hi un moment i des de la meva pràctica professional com a advocat t'adones que encara les administracions i molt particularment els poderes adjudicadors amb administració pública i altres del sector públic de vegades a vegades per la insuficiència de mitjans també cal dir-ho no tenen molt clar quines si han de tenir o no instruccions i en tot cas quin ha de ser el contingut d'aquestes instruccions i el seu abast i la veritat és que també entens que hi hagi dubtes a aquest respecte tenint en compte que la normativa en aquest punt no ha estat especialment afortunada tot i la voluntat que hi ha hagut al darrere i diguem-ne s'ha hagut de construir tot aquest règim de contractació dels poderes adjudicadors amb l'administració pública i dels altres gens del sector públic a través de diguem-ne pronunciaments doncs de juntes consultives de la direcció general de contractació pública informes d'advocació de l'estat i demés per tant la qüestió diguem-ne des d'una perspectiva jurídica jo crec que té té cert o té el seu punt d'interès Òbviament entenc molts de vosaltres moltes de les administracions en representació de les quals esteu en aquestes jornades i segurament les de menor dimensió doncs no tindreu aquests debats perquè no teniu ni tan sols cap poder adjudicador o un ENS de nivell 3 però tot i així crec que la sessió és útil i pot ser interessant doncs bé per fi algun dia us plantegeu detenir-ne o enteniu o si us trobeu davant d'alguna qüestió vinculada amb aquest amb aquest tipus d'ENS la sessió divideix bàsicament en dues parts una primera relativa als poders adjudicadors no administració pública ENS de nivell 2 d'acord amb la llei de contractes i després una segona part per als ENS de nivell 3 per als coneguts com altres ENS del sector públic preguntareu per què faig aquesta separació doncs ja veureu que en un i altre cas tant el règim de contractació com el tema de les instruccions internes de contractació és radicalment diferent a diferència del text reforç on el règim d'un i altre s'assimilava bastant amb les previsions de la llei de contractes i sobretot arran dels pronunciaments que hi va haver una vegada es va aprovar i va entrar en vigor doncs veureu que és radicalment diferent estar al nivell 2 o estar al nivell 3 no? Aquí la primera transparència que veieu com us deia farem referència al règim de contractació dels poders adjudicadors no administració pública i veureu que hi ha un signe d'interrogació respecte a les instruccions internes de contractació després veureu el per què d'aquest signe d'interrogació perquè no és val a dir sinó que aquest signe d'interrogació respon molt clarament als dubtes que hi ha sobre la necessitat o no de tenir instruccions internes de contractació però no en vull avançar i ara ho abordarem bé com sabeu la vigent llei de contractes del sector públic té una estructura certament diferenciada respecte del text reforç no us estic descobrint res l'anterior normativa diferenciava molt clarament els seus llibres el que és la fase de preparació el que és la fase de selecció i adjudicació i el que és la fase d'efectes compliment i extinció però era molt complicat saber què és el que aplicava a les administracions públiques què és el que aplicava als poders adjudicadors no administració pública i què és el que aplicava als altres gens del sector públic per què? doncs perquè moltes de les previsions que aplicaven d'una forma singular aquest tipus d'ens estaven disperses dins d'aquests 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 llibres no? es feia amb una voluntat de separar-ho dins del llibre però pròpiament tu havies d'anar a buscar dins de cada llibre què aplicava a cada tipus a cada tipus d'ens no? per contra la llei de contractes del sector públic actual i en aquest sentit jo crec que és un encert té un llibre dos referit específicament als contractes de les administracions públiques i té un llibre tres referit als contractes dels altres dents del sector públic diferenciant aquests efectes un títol primer per als poders adjudicats d'una administració pública i un títol segon per a les altres entitats del sector per tant des de la perspectiva de la voluntat del legislador de ser una mica més clar que el que havia estat fins ara respecte a què aplica cadascú i sobretot a no haver de tornar-te boig buscant a la llei què és el que aplica i què no aquest tipus d'ens crec que des d'aquesta perspectiva la tècnica legislativa ha estat afortunada a efectes sistemàtics és veritat com després ara veurem que així com a efectes d'estructura crec que és un encert aquesta divisió després a la pràctica veurem que la bona voluntat que hi ha hagut en realitat no s'ha acabat de plasmar perquè la tècnica legislativa utilitzada després a l'hora de concretar el règim aplicable doncs pot considerar-se com a mínim qüestionable fins al punt que va donar lloc inicialment a pronunciaments molt contradictoris bé òbviament i no us estic descobrint res però crec que és important per contextualitzar la meva intervenció com sabeu a la llei de contractes hi ha tres tipus de nivells de subjecció un per a les administracions públiques màxim nivell d'intensitat preparació adjudicació efectes i extinció aplica la llei de contractes amb la seva integritat poders adjudicadors no administració pública aquí ja veurem que són els de nivell 2 que la cosa comença a complicar-se una mica perquè com sabeu malgrat són contractes privats la preparació i adjudicació se sotmet amb els matisos que després veurem a la llei de contractes i en quant als efectes i extinció són contractes privats que per tant se sotmeten al dret privat però al seu torn la llei introdueix tot un seguit d'excepcions que després comentarem en virtut de les quals malgrat ser contractes privats se sotmeten igualment a les previsions de la llei ja ho parlarem però és el tema de modificacions sessions subcontractacions etc. I després tenim els altres ends del sector públic els ends del nivell 3 que tenen una subjecció a la llei de contractes però molt més laxa la preparació i adjudicació se sotmet a la llei de contractes d'una forma molt més suau que els poderes adjudicadors i després la fase de efectes i extinció aquí sí que tenim contractes privats purs i durs pràcticament sense cap excepció i per tant en el que és la vida del contracte bàsicament no haurem d'aplicar la llei de contractes del sector Bé Està a la presentació quins són els tipus de dents als quals m'està referint administracions públiques com ho sabeu totes les administracions territorials entitats gestores i serveis comuns de la seguretat social consorcis organismes autònoms universitats públiques etc. En el nivell 2 tenim aquí ja els poderes adjudicadors no administració pública no per conegut crec que és important recordar-ho per ser poder adjudicador no administració pública cal tenir personalitat jurídica pròpia ser una entitat creada i és molt important en aquest punt per satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil i per últim que es compleixi un dels tres requisits que a continuació diré i és que aquesta entitat aquest eventual poder adjudicador estigui finançat majoritàriament per un poder adjudicador o bé que la seva gestió estigui controlada per un poder adjudicador o bé que aquest poder adjudicador no meni més de la meitat de membres de l'òrgan d'administració de l'entitat que pot ser poder adjudicador amb què es compleixi respecte a l'últim punt un dels tres requisits estarem davant d'un poder adjudicador no administració pública sempre i quan òbviament s'acompleixin els dos primers en aquest punt és important tenir molt clar que el concepte de poder adjudicador no administració pública és un concepte dinàmic és a dir una entitat pot ser poder adjudicador no administració pública d'un determinat any i a l'any següent deixar de ser-ho per exemple si és un poder adjudicador perquè està finançat majoritàriament per una administració pública en el moment en què deixa d'estar finançat majoritàriament per una administració pública deixa de tenir la condició de poder adjudicador sempre i quan òbviament no s'acompleixin els altres dos requisits que us comentem el que vull dir en definitiva és que s'ha d'estar molt amatent respecte a si es compleixen o no aquests requisits perquè insisteixo pot donar-se el cas que un ens inicialment sigui poder adjudicador i després ho podria adjudicar en una administració pública i després deixi de ser-ho o a la inversa moltes vegades i a mi he trobat amb clients que ens han fet plantejaments d'aquest tipus i diuen no, és que jo vaig preguntar a la Junta Consultiva i em van dir que jo no soc poder adjudicador i jo sempre els hi he de dir no, però és que allò és una foto estanca d'aquell moment el que hem d'analitzar és si aquest ens a dia d'avui compleix o no els requisits per ser poder adjudicador per tant l'informe de la Junta Consultiva que en el seu dia vas demanar i que es va emetre és molt útil per aquell moment però això ho has d'anar actualitzant perquè perfectament podria passar que hagués canviat la teva la teva situació i això evidentment com us podeu imaginar té unes implicacions molt significatives precisament respecte a la contractació pública no és el mateix estar subjecte a la llei de contractes que no que no estar-ho o estar-ho un ens del nivell 2 que estar-ho sent un ens del nivell 3 bé després tenim el del nivell 3 que són la resta d'ens que apareixen definits a l'article 3 que no són ni administració pública ni poders adjudicadors no administració pública i després finalment tenim un règim singular pel que són els partits polítics ordenitzacions sindicals empresarials i associacions professionals i fundacions que en depenen que han de subjectar la seva contractació diguem-ne als principis de transparència concorrència igualtat no discriminació si són si volen adjudicar contractes subjectes a regulació harmonitzada i a més a més aquests gens els exigeix disposar d'unes instruccions internes de contractació també se subjectaran a la llei de contractes les corporacions de dret públic si compleixen amb els requisits que es preveu per als poders adjudicadors per exemple un col·legi professional un col·legi d'advocats un col·legi d'arquitectes una cambra de comerç una confraria de pescadors és a dir corporacions de dret públic que eventualment en funció de si compleixen els requisits que abans hem comentat poden haver de subjectar-se a la llei de contractes bé com us deia els contractes celebrats per als poders adjudicadors en una administració pública i els contractes celebrats per als altres anys del sector públic són contractes de naturaleza privada en aquest sentit es clar meridia i rotund l'article 26 de la llei de contractes tendran la consideració de contratos privats els celebrats per entes que no siendo poder adjudicador que siendo poder adjudicador no reúnen les característiques d'administració pública i els celebrats per altres entes del sector públic són privats però com us dèiem i ara ja sí que em centra exclusivament en els poders adjudicadors no administració pública cal diferenciar molt clarament el que és la fase de preparació d'adjudicació i el que és la fase d'efectes i extinció respecte a la fase de preparació d'adjudicats i adjudicació si els contractes estan subjectes a regulació harmonitzada la llei és molt clara l'article 317 al dir que aquests contractes es preparen i adjudiquen de conformitat amb les regles aplicables a les administracions públiques per tant si és subjecte a regulació harmonitzada el que és la preparació i adjudicació no hi ha cap dubte que serà pràcticament equivalent a un contracte licitat per una administració pública pura i dura hi ha una assimilació per tant pràcticament absoluta entre poder adjudicador si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada i a administració pública aquest problema però es planteja i aquí hi ha hagut molts debats i ara m'hi referirem més detall respecte dels contractes que no estan subjectes a regulació harmonitzada per què? perquè l'article 318 que és el que es ofereix a aquest tipus de contracte el que diu és que aquests contractes s'adjudiquen d'acord amb les regles previstes a l'article 318 per tant pel que fa a l'adjudicació haurem d'anar a aquestes regles de l'article 318 a les quals seguidament em referirem però i aquí ve la referència que us feia abans a que hi ha en alguns punts una deficient tècnica legislativa no hi ha una menció específica a la fase de preparació dels contractes que no estan subjectes a regulació harmonitzada així com en els contractes celebrats per poders adjudicadors no administració pública clarament hi ha una referència tant a la fase de preparació com a la fase d'adjudicació en el cas dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada l'article 318 només parla de la fase d'adjudicació però no parla de la fase de preparació llavors aquí les preguntes que s'obren és hem d'entendre que aplica el mateix règim que a les administracions públiques o pel contrari hem d'entendre que hi ha una certa llibertat per part d'aquests poders adjudicadors pel que fa a la fase de preparació respectant això sí els principis propis de la contractació pública això per corregir diguem-ne aquesta llacuna tant l'advocacia de l'Estat com la Junta Consultiva de Contractació i més directament en el nostre territori la Direcció General de Contractació Pública a la CB Directiu 3 en 2018 van ser molt clars al dir que s'ha d'aplicar el mateix règim que a les administracions públiques afegint sens perjudici de les diferències derivades de les peculiaritats de la seva naturalesa estructura i funcionament que són uns conceptes jurídics certament indeterminats però que no pretenen altra cosa que cobrir el fet que òbviament les estructures internes d'un poder adjudicador no són les mateixes que les d'una administració pública però en qualsevol cas aquesta previsió aquests pronunciaments van generar un cert terrabastall inicialment quan es va aprovar la llei en l'àmbit dels poders adjudicadors no administració pública perquè si han de preparar els contractes com si fossin contractes administratius això requereix d'un dimensionament intern a nivell d'informes a nivell d'assessors jurídics no interventors perquè no en tenen però sí d'assessors responsables en matèria econòmica financera i a més molt rellevant o temes com qui ha participat en la redacció dels tècnics no pot formar parada més tot aquest seguit de qüestions que els poders adjudicadors no els hi aplicaven amb aquesta previsió sobretot amb aquests pronunciaments hi va haver un canvi radical a nosaltres ens van arribar com a despatx d'advocats moltes consultes d'aquest respecte perquè els poders adjudicadors es van veure certament en molts casos sobretot els de menys dimensió una mica sobrepassats i ostres hem d'adaptar tota la nostra contractació com si d'una administració pública es tractés i això insisteixo i a nivell de dotacions econòmiques i de més va tenir un impacte econòmic molt rellevant bé això pel que fa a la fase de preparació que com us deia no hi ha una menció específica a aquest respecte i han sigut els pronunciaments els quals han hagut de suplir aquestes llacudes pel que fa a la fase d'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada ja veurem que aquí si respecte a la preparació teníem debat respecte al que és l'adjudicació encara hi ha hagut probablement més debats i més pronunciaments al respecte per què? Perquè a l'article 318-2 de la llei de contractes pel que fa a l'adjudicació dels contractes no subjectes es diu que els contractes sempre i quan estiguin per sobre llindar dels que són susceptibles d'adjudicació directa es diu se podrán adjudicar per qualsevol de los procedimientos previstos en la secció segona del capítulo primero del títolo primero del libro segundo de la ley de contratos diu con excepció del procedimiento negociado sin publicitat que únicamente se podrà utilizar en los casos previstos en el artículo 168 aquesta menció de se podrán adjudicar va generar molt debat la primera pregunta que s'ha plantejat o que s'ha vingut plantejant és aquest se podran adjudicar vol dir que es podran utilitzar altres procediments d'adjudicació diferents als que es preveuen a la llei de contractes si contempla que sigui d'una forma potestativa se podran a lo millor el que està pretenent dir el legislador és que es poden utilitzar procediments d'adjudicació que respectin els principis de contractació pública però que no hi hagi un mimitisme necessàriament amb els previstos a la llei de contractes atesa aquesta previsió un tant indeterminada aquí ràpidament direcció general de contractació pública advocació de l'estat junta consultiva de l'estat en els informes que aquí cito expressament van ràpidament dir que no es pot utilitzar cap procediment de contractació diferent als que hi ha previstos a la llei de contractes per tant una mica diferència del règim anterior en el que les instruccions podien reflectir procediments d'adjudicació propis o ad hoc preparats pels poders adjudicadors no administració i el fet cert és que aquests pronunciaments van en consonància amb l'exposició de motius de la llei de contractes que aquí sí que no ho contempla de forma potestativa sinó que s'utilitza l'expressió de verant hauran d'adjudicar aquests contractes pels mateixos procediments establerts per les administracions públics és una mica contradictòria la redacció del que és l'exposició de motius amb la que finalment es va plasmar a l'articulat però fent una interpretació diguem-ne global es va diguem-ne suplir diguem-ne aquesta deficient tècnica legislativa a través d'aquests pronunciaments d'aquestes directrius que marquen la pauta de contractació de totes maneres insisteixo si algú algun dia tingués intenció de batallar una mica tal vegada ho podria plantejar perquè el fet cert és que la previsió que hi ha a l'article 3182 dona lloc a interpretacions que poden ser diferents bé tenim ja clar que pel que fa als contractes no subjectes a regulació harmonitzada la preparació s'ha de fer com si fos una administració pública i per a l'adjudicació només es podran utilitzar els procediments d'adjudicació que hi ha previstos a la llei de contractes per a les administracions pública com veieu bàsicament i ja veurem que és aquí on acabarem el que és la fase de preparació d'adjudicació s'ha administrativitzat pràcticament completament pel que fa als poderes adjudicadors no administració però bé seguim en la reflexió de les previsions respecte a l'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada dels poderes adjudicadors no administració una vegada tenim clar que només es podran utilitzar aquests procediments la següent pregunta que tothom es va fent arribat quan va entrar en vigor l'actual llei de contractes va ser si es podien utilitzar els procediments d'adjudicació previstos a la llei de contractes indistintament és a dir sense necessitat que es compleixin els requisits que es preveu a la llei de contractes per a administracions públiques per a l'utilització d'aquests procediments o dit d'una altra manera podem utilitzar un procediment obert simplificat amb independència de l'import per ficar-ho gràficament podem utilitzar un procediment negociat amb publicitat encara que no es compleixin els requisits previstos a la llei aquí els poders adjudicadors van estar absolutament entens perquè si aquesta interpretació hauria estat la predominant doncs això els hauria donat molta laxitud a l'hora de licitar els seus contractes i per què es feia aquesta pregunta els poders adjudicadors es feien aquesta pregunta perquè si tornem a llegir l'article veureu que només es fa una referència als casos previstos a la llei per al negociat sense publicitat si tornem a l'inici d'aquesta transparencia es diu se podrán adjudicar per qualsevol de los procediments previstos en bla 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 con excepció del procediment negociat sin publicitat que diu que únicament se podrà utilizar en los casos previstos en el artículo 168 això és en su contrario podria voler dir que únicament en el cas del negociat sense publicitat resultaran aplicables les exigències procedimentals i substantives previstes a la llei de contractes però que per la resta de procediments diguem-ne ja van a elecció del poder adjudicador aquesta era una primera interpretació possible tant és així que la direcció general de contractació pública va emetre inicialment un informe al 20 de desembre de 2007 en el que va dir que els poderes adjudicadors que no són administracions pública podran aplicar els procediments legalment previstos sense necessitat que es donin els condicionants legalment previstos a aquests efectes i també part de la doctrina s'expressant en aquest sentit disastre bascimatilla per tant la primera aproximació que hi va haver per aquesta qüestió per part de significativa doctrina i fins i tot de la direcció general de contractació pública venia a dir no escolteu els poderes adjudicadors no administració pública poden utilitzar qualsevol dels procediments de contractació llevat del negociat sense publicitat amb independència de qui sigui l'import del contracte o si es compleixen o no els requisits previstos a la llei de contractes del sector jo crec que jo crec que aquí tothom es va adonar que aquí hi havia un problema que aquí es podien colar moltíssims contractes a través de procediments menys garantistes des de la perspectiva dels principis de la contractació pública i ràpidament la Junta Consultiva de l'Estat i l'Advocacia de l'Estat van corregir aquest criteri van corregir aquesta previsió normativa i després la Direcció General de Contractació Pública lògicament va anar a la cua d'aquests pronunciaments i va modificar el seu criteri inicial de tal forma que el criteri que es va acabar fixant és que els procediments d'adjudicació previstos per a les administracions públiques són també els previstos per als poders adjudicadors no administració pública amb assumpció íntegra a la totalitat de la regulació aplicable al procediment escolti. Per tant, i en definitiva, al final ens estan dient si estan subjectes a regulació harmonitzada com si es tractés d'una administració pública. Si no ho estan, ens diuen que la preparació això a través de pronunciaments, vull dir, la qual cosa és especialment significativa i en certa manera és encoratjadora, perquè que hagin hagut d'haver pronunciaments per clarificar aquests punts i en molts casos d'una manera qüestionable perquè el literal de la norma és el que és, però ens diuen també que en els no subjectes de regulació harmonitzada la preparació ha de ser com si fos una administració pública i finalment ens acaben dient també, malgrat aquestes anades i tornades inicials, que l'adjudicació en definitiva ha de ser com si fos una administració pública. Els mateixos procediments i amb els mateixos requisits. Per tant, la conclusió i amb aquest missatge és amb el que m'agradaria que us quedéssiu avui respecte a aquest punt dels poders adjudicadors és que en el que és la fase de preparació i adjudicació, avui en dia, un poder adjudicador no d'administració pública ha de licitar pràcticament com si d'una administració pública es tractés. D'acord? Insisteixo i aquest missatge finalment ha anat calant però inicialment va suposar un gran terrabastall en el sector dels poders adjudicadors no d'administració pública perquè aquí teniu tots els procediments que ja coneixeu previstes a la llei i per tant són els mateixos que han d'utilitzar els poders adjudicadors no d'administració pública. Aquest debat respecte als contractes menors també es va plantejar. Es va plantejar perquè si aneu als articles 316 següents de la llei de contractes veureu que respecte als poders adjudicadors no d'administració pública no s'utilitza l'expressió contracte menor s'utilitza l'expressió adjudicacions directes. Llavors un dels debats que també es va plantejar és escoltar certament el llindar econòmic que hi ha respecte a aquestes adjudicacions directes és el mateix que per als menors de les administracions públiques però si no se'ls està definint o anomenant com a contractes menors podria interpretar-se que això vol dir que no cal complir els requisits aplicables als contractes menors de les administracions públiques i en això hi ha molta doctrina hi ha un article molt significatiu de Dietz Sastre en aquest punt també va aquest matí que afirmen d'una forma bastant categòrica que al seu entendre molt bé hi ha els mateixos llindars econòmics per a l'adjudicació directa dels poders d'adjudicacions públiques que els contractes menors de les administracions públiques però si s'hagués volgut que els contractes menors s'adjudiquin i formalitzin com si d'una administració pública es tractés així s'hauria d'ha d'haver especificat i per tant i aquí considero que no és necessari l'informe de necessitat del contracte la justificació que no s'està fraccionant que no aplica el mateix criteri de durada que respecte dels contractes menors de les administracions públiques etcètera però una vegada més com passa en el que us he comentat abans van acabant tiaven pronunciaments de la direcció general de contractació de l'advocacia de la Junta Consultiva en el que es va concloure que aplica el mateix règim jurídic que els contractes menors amb tots els requisits i limitacions que es preveu per a les contractacions menors de les administracions públiques aquest és un punt que està molt discutit i hi ha certs pronunciaments fins i tot alguna Junta Consultiva que ha obert un cert debat al respecte però a dia d'avui i a més aquesta és la recomanació que jo us he de traslladar si fos el vostre assessor jo us recomanaria si teniu algun poder adjudicador que apliqui respecte els contractes equivalent als menors les mateixes regles que aplicaria per a la contractació d'un contracte menor d'una administració pública bé arribem ara que era una mica el títol de la sessió però jo crec que era necessari tot aquest trajecte per reflexionar sobre les instruccions internes de contractació arribem ara al punt específic de les instruccions internes de contractació dels poders adjudicadors no administració com veureu l'exposició de motius de la llei de contractes és molt clara el dir que la principal novedat respecte als poders adjudicadors no administració pública és la supressió de les instruccions internes de contractació diu se suprimen para los contratos no sujetos a regulación harmonizada las instrucciones en el caso de los poderes adjudicadores no administración pública per tant hi ha una supressió clara un canvi de règim un canvi de paradigma respecte al que era l'anterior llei de contractes no obstant això es va plantejar un debat respecte a aquesta qüestió perquè malgrat aquesta previsió de l'exposició de motius malgrat que l'article 370 i següent respecte als poders adjudicadors no administració pública no es diu en cap cas que han de tenir unes instruccions internes de contractació a la disposició transitoria cinquena es deia es diu de fet que els gens als que refereix el títol tercer aquí hi ha un error a la llei perquè no és el títol sinó el llibre tercer hauran d'adaptar les seves instruccions internes allò establert als articles 318 i 321 clar l'article 318 fa referència als poders adjudicadors no administració pública si tu veus això si et diuen que has d'adaptar les teves instruccions internes de contractació aquesta disposició transitoria t'està dient que has de tenir unes instruccions internes de contractació la qual cosa és totalment contradictòria amb la previsió que hi ha a l'exposició de motius de la pròpia llei i el propi literal el propi wording dels articles relatius als poders adjudicadors no administració una vegada més vam haver d'esperar els pronunciaments de direcció general de contractació advocacia i de més i juntes consultives per clarificar aquest punt i en aquest sentit d'una forma molt clara s'ha conclòs que s'ha d'entendre que la disposició transitoria cinquena de la llei de contractes fa referència únicament o només pot estar fent referència els ents de nivell 3 que aquests sí han de disposar d'unes instruccions internes de contractació pública com després en veurem i els partits polítics organitzacions sindicals i demés com abans hem comentat que han de disposar d'unes instruccions internes i quina és la justificació que es va utilitzar a banda del previst de l'exposició de motius doncs que el règim transitori d'una norma no pot modificar el règim substantiu de la mateixa i si en aquesta norma la llei no es preveu que hagin de tenir unes instruccions internes de contractació els poders adjudicadors no administració pública no pot ser que una disposició transitoria modifiqui aquest criteri vol dir això que els poders adjudicadors no administració pública no poden tenir instruccions internes de contractació no aquí també hem tingut pronunciaments de diferents juntes la de l'Estat la de Canàries en un pronunciament també l'any 2019 en què es diuen que sí que poden tenir unes instruccions internes però ha de ser a efectes organitzatius i sense efectes jurídics davant de tercers què vol dir això vol dir que han de ser unes instruccions voluntàries que han de regular com us deia aspectes interns o organitzatius no es pot regular en aquestes instruccions internes el règim substantiu o procedimental de selecció del contractista perquè com hem dit aquí aplica la llei amb tota la seva intensitat hi ha algun pronunciament que diu que no hi ha inconvenient en replicar el règim de la llei de contractes però sembla que quan sigui replicar-lo i no modificar-lo i cal explicitar en tot cas que l'aprovació de les instruccions no desplaça l'aplicació obligatòria dels corresponents preceptes de la llei de contractes del sector llavors què pot regular per tant què poden regular per tant unes instruccions internes d'un poder adjudicat no administració pública doncs qui actua com a òrgan de contractació per exemple en funció del valor estimat del contracte aspectes procedimentals de règim intern informes interns que siguin necessaris adicionals i que voluntàriament diguem-ne si subjecti aquest poder adjudicador aplicar unes regles de transparència i concurrència més intenses de les previstes a la llei de contractes però en tot cas diguem-ne tot des d'una perspectiva més interna o d'organització interna i si no en tot cas sempre que sigui més garantista en tot cas no es pot aplicar un procediment més laxe que el previst a la llei Bé finalment respecte als poderes adjudicadors i abans d'entrar en els ens del nivell 3 que serà la part final de la meva exposició ho coneixeu però simplement per repassar una vegada hem parlat del que és la fase de preparació i adjudicació del contracte que bàsicament el resum és els poderes adjudicadors han d'actuar pràcticament com si d'una administració pública es tractés en tot cas respecte als efectes i extinció a la vida del contracte com us deia abans contractes subjectes aderectivats siguin subjectes a regulació hormonitzada o no però amb algunes excepcions la llei ens diu que els aplicaran també malgrat ser contractes privats en quant al seu règim jurídic en quant a la vida del contracte les obligacions en matèria medial mental social i laboral les condicions especials d'execució els supòsits de modificació contractual cessió i subcontractació es poden aplicar mecanismes de racionalització tècnica de la contractació determinades condicions de pagament de les administracions algunes causes de resolució que es preveuen per a les administracions públiques o el règim de responsabilitat del contractista per defectes o errors en els projectes d'obra efectuats en el marc de contractes de serveis d'acord per tant com deia abans malgrat siguin contractes privats hem de tenir sempre present que hi haurà determinats aspectes que malgrat ser de caràcter privat i això deriva de les directives de contractació malgrat ser de caràcter privat li aplicarà la llei de contractes del sector públic després veurem per acabar si hi ha una eventual problemàtica quina jurisdicció ha de conèixer en cada cas perquè hi ha aquí un règim un tant singular perquè no tenim actes administratius en alguns casos però per contra coneix la jurisdicció contenciosa administrativa que és una mica cafkà però veureu que a aquests nivells s'han previst algunes excepcions que després les comentarem molt ràpidament respecte a les modificacions contractuals simplement indicar-vos que també hi va haver un cert debat perquè malgrat hi ha una revisió una remissió al règim de modificació dels contractes de les administracions públiques el fet cert és que dels articles 203 a 205 n'hi ha alguns que fan referència a contractes de les administracions públiques i altres que no fan referència específica als contractes de les administracions públiques i hi havia certa part de la doctrina que es plantejava que tal vegada això volgui dir que no ens aplicaran als poders adjudicadors aquells preceptes que no s'estiguin referint específicament als contractes de les administracions públiques ara bé aquesta no és la no és la conclusió majoritària jo tampoc la comparteixo perquè hi ha una remissió molt clara en tot un diguem-ne al règim dels articles 203 a 205 per tant cal entendre que el règim de modificació d'aquests articles aplica també als contractes dels poders adjudicadors no administracions públiques amb un en un afegitó a nivell procedimental i és que si la modificació és d'import superior a 6 milions d'euros i aïlladament o conjuntament suposa superar el 20% del preu primitiu del contracte no només serà necessari un informe de la comissió jurídica assessora sinó que caldrà una autorització de l'òrgan al qual estigui adscrit o al qual correspongui la totala del poder adjudicador Bé no sé si ha anat molt ràpid però volia condensar tot aquest règim de contractació dels poders adjudicadors per disposar d'uns darrers minuts per parlar del règim de contractació dels altres ENS dels ENS de nivell 3 als quals m'he referit a l'inici de la ponència perquè en aquest cas sí i ara ho veurem aquests ENS sí que han de tenir unes instruccions internes de contractació com veieu en aquesta transparència aquí no hi ha un interrogant i per tant és bo que diguem-ne puguem compartir o que pugui exposar-vos quin és aquest règim de contractació i quin contingut han de tenir aquestes instruccions internes dels ENS de nivell 3 Bé les previsions normatives de l'article 321 molt clara els ENS del nivell 3 han d'aprovar unes instruccions internes de contractació han d'aprovar no hi ha cap dubte per garantir l'efectivitat de l'aplicació dels principis de publicitat concorrència transparència i de més i per garantir que el contracte s'adjudiqui a la millor oferta instruccions que s'han de posar a disposició dels licitadors i s'han de publicar amb aquesta finalitat el perfil del contracte tot i així però cal tenir present que hi ha alguna excepció una és el mateix que hem comentat abans que és les adjudicacions directes l'equivalent als contractes menors i després també ens diu la norma que malgrat haver de disposar aquestes instruccions poden haver-hi procediments que s'adjudiquin diguem-ne en un règim més sui generis diferent del previst en aquestes instruccions sempre i quan es publiqui el corresponent anunci el perfil del contractant el termini de presentació d'ofertes que es prevegi sigui raonablement necessari i l'adjudicació recaigui en la millor oferta abans de publicar aquest acord d'adjudicació al perfil del contracte en qualsevol cas i és aquí on hem de tindre que és quin contingut han de tenir aquestes instruccions internes de contractació perquè aquestes a diferència dels poders adjudicadors que tenen efectes més a tindre aquestes clarament tenen efectes ad extra i són vinculants en el marc d'aquests procediments de contractació què ens diuen quines són les recomanacions de les juntes consultives dels òrgans fiscalitzadors sindicatures i demés quines recomanacions hi ha respecte a aquestes instruccions bé primer que es prevegui quina és la unitat o responsable o òrgan responsable de l'adjudicació del contracte i si hi ha mesa de contractació d'acord amb el procediment d'adjudicació concret quina és la composició genèrica que ha de tenir aquesta mesa no cal que sigui amb noms i cognoms perquè lògicament això dependerà de cada procediment concret de cada licitació on s'haurà de preveure específicament però sí que es recomana indicar la composició genèrica el càrrec de president correspondrà al càrrec X el secretari al càrrec X i els vocals als càrrecs X i Y quines són les condicions d'aptitud dels licitadors quins són i aquí sí que s'han de regular en detall els procediments d'adjudicació no és necessari replicar els procediments d'adjudicació de la llei de contracte respecte a les administracions públiques i respecte com hem vist als poders adjudicadors no administració pública ara bé no hi ha inconvenient en què es reprodueixi el règim de contractació que es preveu a la llei es pot fer o no es pot fer l'important és que es respectin els principis de contractació publicitat igualtat no discriminació transparència i que l'adjudicació recaigui en l'oferta en millor relació qualitat si es recomana també que en els procediments negociats sense publicitat es demanin almenys tres ofertes aquesta és una recomanació bastant explícita i bastant comú en tots els pronunciaments aguts al respecte també es demana que hi hagi una concreció clara en les instruccions i precisa respecte als terminis de cadascuna de les fases del procediment aquí us indico terminis mínims de presentació d'ofertes d'esmena de la documentació terminis màxims de valoració de les ofertes d'elevació de la proposta d'adjudicació terminis d'adjudicació indicació de si els còmputs dels dies han de ser dies hàbils o naturals o no els terminis previstos a la llei és a dir una descripció detallada perquè sigui tot el procediment el més garantista possible també indicació de la publicitat que resulta necessària respecte a cadascuna de les actuacions òbviament l'anunci s'ha de publicar al perfil del contractant però també s'ha d'indicar la resta de publicitat que pot resultar necessària en la resta de fases del procediment i si n'hi ha alguna adicional a la pròpia publicació al perfil del contractant a la que voluntàriament es vulgui subjectar aquell ens de nivell 3 o d'acord amb el criteri que dintre de l'estructura administrativa de la qual pensa aquest ens sigui la pauta de la seva casa en tot cas a l'anunci sí que hi ha una recomanació del que hi ha de constar que és l'entitat contractant l'objecte del contracte el tipus de procediment la quantia el termini lloc i de presentació de les sol·licituds la direcció on obtenir informació lloc de presentació de les proposicions etcètera en qualsevol cas el que sí que es diu molt clarament en aquestes recomanacions és que s'ha de publicar la resolució d'adjudicació i també tot allò relatiu a l'anunci de la formalització del contracte un altre punt en el qual que es recomana que s'incloguin aquestes instruccions d'internes de contractació malgrat no afectar directament a la fase de preparació d'adjudicació es recomana perquè diguem-ne sigui un procediment amb les màximes garanties que el règim de modificació contractual el règim de penalitats el règim de resolució de controvèrsies per exemple mitjançant arbitratges o el que sigui ja es contemplin les instruccions internes de contractació almenys per exemple en el que fa les modificacions diguem-ne les més generals després òbviament en cada plec doncs hi haurà les més específiques però ja es recomana que aquí es puguin que es contemplin no passa res si no es fa però és una recomanació diguem-ne perquè el procediment sigui transparent i no hi hagi dubtes al respecte també la naturalesa que s'indiqui que els contractes tindran naturalesa privada i la competència de la jurisdicció contenció administrativa per conèixer de la fase de preparació i adjudicació i de la jurisdicció civil per conèixer de la fase d'efectes i extinció també hi ha una garantia que no es donarà informació privilegiada cap licitador i això és bo indicar-ho a les instruccions i en cas que s'hagin de preu de garanties doncs també la forma i el lloc on s'han de consignar amb això hem vist tot el règim de contractació dels poders adjudicadors no administració pública en aquests minuts que he tingut l'oportunitat d'utilitzar i el règim de contractació dels altres gens del sector públic com a conclusió diria i crec que espero que hagi quedat clar si no ho estava escolta poders adjudicadors com si fos una administració en tota la fase de preparació o adjudicació sense perjudici que hi puguin haver unes instruccions diguem-ne de caire organitzatiu intern i els efectes i extinció del contracte dret privat amb algunes excepcions per contra ens del nivell ens del nivell 3 preparació i adjudicació sotmesa a unes instruccions internes de contractació que han de respectar els principis propis de la contractació pública com a titular i el que és la vida del contracte dret privat pur i dura aquí no hi ha les excepcions que es contemplen per als poders adjudicadors no administració pública dit això i ja per finalitzar perquè estic ja exaurint els darrers minuts altres consideracions que us volia traslladar no per conegudes però jo crec que és bo fer-hi referència que és la matèria de recursos i de jurisdicció per conèixer de les eventuals controvèrsies els actes dels poders adjudicadors no administració pública aquells actes subjectes a recursos especials en matèria de contractació en el cas de les administracions públiques també són susceptibles de recursos especials en matèria de contractació en el cas dels poders adjudicadors no administració pública per tant si es tracta d'un acte per exemple d'adjudicació o d'un acte d'exclusió respecte a un contracte amb un valor estimat per sobre dels indats previstos a la llei tot i ser un contracte d'un poder adjudicador estarà subjecte a recursos especials en matèria de contractació si està per sota d'aquest llindar hi haurà el que es coneix com un recurs administratiu impropi davant de l'òrgan o organisme al qual estigui adscrit el poder adjudicador no administració pública això respecte als poders adjudicadors i respecte als altres ens del sector públic aplica aplicar un règim de recursos administratius impropis hi haurà una via de recurs davant de l'òrgan o organisme del qual depengui aquell altre ens del sector públic però no hi haurà la figura del recurs especial en matèria de contractes i finalment i és l'última transparència ho prometo la jurisdicció crec que és important que ho tinguem molt present en el cas dels poders adjudicadors no administració pública coneix la jurisdicció contenciós administrativa de les controvèrsies relatives a la preparació i adjudicació això com us deia genera un cert debat perquè inicialment aquests actes no són administratius i està coneixent la jurisdicció contenciosa respecte d'actes emesos per exemple per una mercantil això genera un cert debat doctrinal però l'altra cara de la moneda és que abans de la nova llei de contractes coneixia la jurisdicció civil de qüestions relatives a licitacions que no en tenien ni idea però parlant d'una manera clara i veies pronunciaments de tribunals o de sales civils que es pronunciaven respecte o de jutjats civils o mercantils que es pronunciaven sobre licitacions diguem-ne sotmeses a la llei de contractes i veies autèntics disbarats per tant és veritat que hi ha una certa antinòmia perquè no hi ha acte administratiu i per contra està coneixent la jurisdicció contenciós administrativa però des del punt de vista substantiu té un cert sentit i a més a més l'acte que pròpiament es recorre normalment ja no és l'acte originari sinó que és la resolució del tribunal de contractació contra el que has presentat un recurs especial en matèria de contractació o l'administració de la que depèn aquest podrà adjudicador si es tracta d'un recurs administratiu impropi i també molt important coneix la jurisdicció contenciosa dels actes relatius a les modificacions dels contractes una mica la filosofia és la mateixa tota vegada que les modificacions contractuals afecten a la fase de preparació i adjudicació d'alguna forma perquè sempre que modifiquem estem alterant d'alguna manera allò que va subjectar-se a licitació pública doncs coneix també la jurisdicció contenciosa i per la resta de qüestions relatives als efectes i extinció la jurisdicció civil i finalment respecte als altres del sector públic el que és la fase de preparació i adjudicació també coneix la jurisdicció contenciosa no així pel que fa als modificats i finalment la jurisdicció civil és la competent per conèixer dels efectes i extinció i amb això i crec que haver arribat pràcticament sota la campana he intentat explicar-los d'explicar-vos de la millor manera que he sabut i he pogut el règim de contractació d'aquests ens tan singulars que insisteixo algunes administracions segurament us queden una mica de lluny si no en teniu o en teniu poques però crec que és bo òbviament aquells que en teniu és imprescindible que conegueu aquest règim jurídic però en respecte d'aquells que no en teniu que no en teniu jo crec que també és important que ho tingueu present perquè és un règim singular que a vegades mimèticament algú que està integrat dintre d'administració no pren consciència o no té consciència que hi ha un règim singular respecte d'aquest tipus d'ens espero que hagi estat útil la presentació estic a la vostra disposició per qualsevol dubte que tingueu aquí us he deixat el meu correu el meu nou telèfon òbviament podem comentar el que ara vulgueu però si després em voleu traslladar algun dubte també estic a la vostra a la vostra disposició i com deia a l'inici de la ponència molt agraït per haver tingut l'oportunitat de compartir amb vosaltres aquesta sessió molt bé moltes gràcies Xavier primer felicitacions pel xat certament ha estat dinàmica i entrenadora la temàtica es peixuga però és molt útil molt útil per a les administracions i per la gran quantitat d'electes que ens han seguit durant la sessió i tota la resta a la jornada escolteu deixaríem alguna diguem l'estona final per si teniu alguna pregunta o comentari o algun declariment que necessiteu si voleu adreçar alguna pregunta us presenteu o podeu fer a través del xat com preferiu bé en tot cas Xavier escolta jo crec que jo crec que tots els serrenys els has anat tancant amb totes les casolístiques i ha estat realment molt clar i entenedor de fet la sessió està gravada la podrem diguem revisionar segurament a partir del divendres i per tant podreu anar a agafar diguem aquells elements que més us interessin jo si no hi ha res més Xavier per part teva agrair-te en nom de l'ACM la qualitat de la teva aportació com també de tota la resta de ponents que hem tingut al llarg del matí tan sols queda emplaçar-vos a la tercera sessió de la dotzena setmana municipal que tindrà lloc demà ens connectarem puntualment al quart de deu del matí al qual tindrem ocasió de veure quatre ponències d'escolta quatre ponències sobre innovació tecnològica transformació digital a les administracions públiques a les quals parlarem abastament de la intel·ligència artificial i de tota la seva aplicabilitat diguem-ne també en el procediment administratiu i en la contractació també tindrem una darrera ponència sobre digitalització sobre la ciberseguretat i també un tema d'extrema qualitat que també les administracions hem de fer les deures en aquest sentit i estar al màxim de preparats donar-vos les gràcies per la vostra atenció i res més des de l'ACM estem a la vostra disposició per qualsevol sugerència comentari etc i ja sabeu que des del nostre web acm.cat podreu estar al tant de totes les accions de formació agrair-vos la vostra assistència i ens en placem demà al matí a la tercera jornada gràcies i que tingueu bon dia